Hola Héctor, ¿no vas? Mi nombre es Roberto, soy casero, trabajo en una fábrica acá en San Martín de plástico, ¿viste? Cerca de cementerio. El otro día estaba en una máquina laburando, y miro para el fondo y veo así, respiló un enanito, ¿viste? Pisticito, todo azul estaba. Después estaba en una de las máquinas también laburando, y escucho que me dicen compa, ¿trajiste galletitas? Sí, compa, me doy vuelta y no había nadie. Y le pregunto a uno de los pibes, ¿qué onda? ¿no viste nada raro? Le dice, sí, no es nada, no me dice, ¿no? Sí, le digo, sí, le llama Hugo, Hugo Sarmiento, ¿viste? De José Sempá, luego nunca trae galletitas al laburo. Hola Héctor, hola chicos, acá estamos de California escuchando la radio. ¡Qué buena onda! ¡Besos! ¡Besos! ¡Vamos, que son los primeros, loco! ¡Vamos, guacha! Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches, Judith de Palermo. Muchísimas gracias por pasar todo el audio. Lo escuché, me encantó, y tengo gente que ya obviamente está escuchando la radio como yo todos los días. Así que te mando un abrazo muy grande, y gracias por el comentario, y bueno, voy a tratar de hacer una síntesis para que el profesor mañana le dé el comentario respecto a lo que un señor contó en una iglesia de una experiencia que él tuvo con una señora que fue a hacer Reiki. Voy a tratar de hacer la síntesis y te la mando. Abrazo grande, muy muy grande, los quiero mucho. ¡Besos! Yo también, un beso. Hola, buenas noches. Hola, chiquis. ¿Qué onda, loco? Veníamos acá con mi chofer, venimos de Gualeguaychú, muy linda tu radio, te estamos escuchando acá. Y bueno, veníamos de por la ruta y un carpincho volando. Así que quiero comentar eso, así que una buena noche. Hola, me reparto desde Seiza, soy Amida, tengo 10 años, estoy con mi mamá haciendo reparto y te escuchamos todos los días y nos da mucho miedo escuchar tu radio. Muy bien, querida, muy bien, querida. Se empiezan a reportar en vivo en este super lunes 25 de abril del 2022. Estamos en vivo desde hoy hasta las 12 de la noche. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos al lunes, bienvenidos a la noche paranormal, bienvenidos a la semana de la pop, bienvenidos al momento que todo el mundo quiere, que es que empiece la noche paranormal. Cuatro horas de radio con historias paranormales, cuatro horas de ritual radiofónico. Yo soy Héctor Rossi, me quedo con vos hasta las 12 de la noche. Ya me pueden empezar a seguir en Instagram en arrobahéctorlocutorok, arrobahéctorlocutorok. Hola Héctor, te escucho desde hoy, lunes 25 de abril. A ver quién me sigue, miren que pronto voy a hacer el sorteo de la netbook paranormal en mi Instagram. En arrobahéctorlocutorok, arrobahéctorlocutorok, así que no cuelgues, si querés participar me tenés que empezar a seguir ahora en mi cuenta de Instagram, arrobahéctorlocutorok. Che, desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de la pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. Si todavía no lo tenés agendado, 11 27 84 1073. Todo el mundo a agendar el WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. Todo el mundo participando, reportate con un audio, con un video, en qué pueblo, en qué provincia, en qué país, dónde estás escuchando la radio esta noche de lunes. Mandame tu audio o tu video, 11 27 84 1073. Si querés contar tu historia paranormal, escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y mandala al WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. También podés grabar un audio de WhatsApp de dos o tres minutos, grabá el audio con tu historia, sobrenatural, paranormal o mística, y mándamelo también al WhatsApp paranormal. Héctor, ¿cómo andás? Bien, loco. Juan y José, estamos llegando a Clorinda. Estamos más cagados que Pablo el gallinero. Héctor, no sabes las cosas que se ven en la ruta. Y encima ahora cuando lleguemos a Clorinda tenemos que pegar la vuelta a Buenos Aires. Estamos muy cagados, Héctor. Qué cagazo, ¿no? Se ven cosas en la ruta de verdad. Sí, sí, es verdad. ¿Qué haces, Héctor? ¿Qué haces, loco? Damián, de Villaluro. ¿Qué haces, Damián? ¿Qué haces, Damián? Muy buena, la radio sí, sí está. Bueno, gracias, loco. O sea, el tema es que no voy a poder escucharla porque en casa no les copa mucho. Pero yo sí estoy reenganchado, mi hermano vive al lado también, así que la verdad que está muy buena la radio. Gracias, loco. Te prometo que mañana llevo el laburo, la busco por internet y la escucho porque la verdad que la quiero escuchar, me llamaste la atención. Dale, loco, un abrazo, seguí así, muy buena tu radio. Chau, querido. Hola, Héctor. Hola, loco. Hola, loco. Soy Omar, un chofer de Jujuy. Hola, Omar. Siempre te escucho cada vez que estoy andando por acá, por la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué, Buenos Aires? Muy buena la radio. Gracias. Saludos. Gracias, Guachín. Gracias. Hola, Héctor, acá. Ricardo Anunceste. Hola, Ricardo. Bueno, anoche te estuve escuchando. De tu intimidad, que te había separado. Yo también me separé, pero todo bien. A mí me ha parecido bien que lo tomo como una familia acá en la radio. Y sí, querido. Así que te quiero toda la buena onda, todas las fuerzas, y que salí adelante. Y como dijiste vos, bien, la vida continúa. Y bueno, y está bueno, está bueno. A mí me gustó que lo hayas cerrado. Porque es una familia y todos podemos pasar por estas cosas, cualquiera que lo necesite. Está bueno acompañar y darle fuerza para que sí, que se puede salir y que hay que continuar. ¿No? Obvio. La vida es así. Tenemos de todo. Cuesta conseguir, sí. Lo bueno. Y bueno, te quería decir esto. Con toda la buena onda y fuerza, dale para adelante. Gracias, loco. Que van a volver. Ojalá sea para bien. Y bueno, si uno pone todo. Gracias, loco. Hola, Héctor, querido. Soy Beto San Martín. Acá solo en el laburo. Ya entraste a escabiar, ¿no? Comienzo. Vamos, loco. Paranormal. Estoy todo cagado porque laburo solo acá, pero no me importa. La onda de escucharte. Esa es la que va, loco. Es la historia como va a contar espectacular y llega todo bien. Gracias. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Napolitano, la noche paranormal es lo más de lo más en todos lados. Son como Boca. Podrán invitarnos, pero igual no jamás. Vamos, la noche paranormal. Vamos, bachín. Héctor, ¿cómo estás? Bien, loco. Oscar, el remisero de Ramos, te habla. ¿Cómo estás? Como todas las noches, nosotros acá escuchando la poca paranormal. Dale que arrancamos. Dale que arrancamos hasta las 12. Hola, Héctor. Hola. Buenas noches para vos y los docentes. Estoy acá haciendo una aplicación. Bueno, la verdad, buenísimo. Me entretengo, pero súper, súper. Hasta las 24 estoy contigo. Si te llaman de Ivope, en estos días te van a llamar de Ivope o te van a mandar la encuesta por mail. Por favor, respondan, no nos garquen. Tenés que responder que escuchás Radio de Noche, que de lunes a viernes, de 20 a 24, vos escuchás Pop 101.5. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, todo el mundo escucha Pop 101.5. Acordate. Héctor, me estaba riendo que uno te dijo, me estás soltero. Buenas noches, tú buenas noches. Gracias, loco. Mirá, te sigo del 2016. Bueno, todo bien, che. Todo bien, la verdad que súper. Y bueno, toda la onda vas a ser el número uno. Dale, loco. Obvio, buenas noches. Estamos cerca. Vamos a hacer, ustedes también, vamos a hacer números uno. Vamos, Héctor. Vamos. Número siete. Soy a punto. Que esto no es intruso. Bueno, loco. Estamos esperando. Acá estoy con ustedes. Para mí es una apuesta que antes de junio pasamos a ser primeros en la estadística. Vamos, loco. A mí no me llaman porque saben que tengo la camiseta puesta. Muy bien, loco. Pero antes de junio jugué mucha plata. Así que hay que meterle a esto. Abrazo. Metele rosca, güey. Así que un abrazo fuerte y tengo más historias paranormales para contarte. Más adelante te la estaré contando. Héctor, querido capo. Te quiero, hermano, te quiero. Te escucho todas las noches, Héctor. Soy camionero. Me encuentro rumbeando para Mar del Plata. Arriba, güey. Hijo de puta, la señal me llega. Está chascomo y no me llega. Bájate la app, boludo. Hola, Héctor. Buenas noches. Acá Laura de Androcuato. Hola, Laura. Buenas noches para normales historias de terror. ¿Cómo les va? Bueno, voy a mandarle un saludo a mi querido Mati. Estamos escuchando la radio. Excelente. Muy buena la radio. Saludos a todos los oyentes. Y muy buena la radio, Héctor. Seguí así. No le lleves el apunte a los que te dicen cosas. Dejaros pasar. Muchas bendiciones, Héctor. Me encanta mucho la radio. Y bueno, me encantan las historias de terror. Me dan miedo, pero me gustan. Me encantan. Ya no tengo más historias de terror. Pero bueno, los sigo escuchando y me encantan, me encantan, me encantan. Estoy portando a Daniel desde Montegrande. Muy bien, Dani. Escuchando a esta noche de Paranormal. Bien, loco. Clima paranormal. Por favor. Ahora sí. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo te llamas? Bueno. Nora. Nora, bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Ah, ¿escuchaste? Bueno. Bueno, yo escucho poca radio porque ando mucho todo el día. Pero bueno, mi hijo los escucha a ustedes hace un montón. Y fue el que me dijo más contar la historia. Así que bueno. Contame la hora, contala al aire, así la escuchamos todos. Bueno, hace muchos años atrás, como 50 años, tenía 20 años yo, 19, y éramos un grupo de amigos que nos reunimos en la casa de un amigo que tenía un Scrabble. Y bueno, nos pusimos a jugar al juego de la copa. Y bueno, bajó. Yo estaba jugando y bajó un espíritu malo. Se burló, nos dijo malas palabras, nos dijo de todo, nos insultó. Bueno, no podíamos hacerlo ir. Era mes de julio, a las 2 de la mañana, frío. Un frío. Y al final, bueno, se fue porque trajeron agua bendita, qué sé yo. Bueno, se fue. Estuvimos un rato descansando y después agarramos y seguimos. Pero en ese momento, en esa segunda parte, yo era la que escribía las letras que se iban poniendo, ¿no? Bueno, entonces bajó una chica de nuestra edad, diciéndonos que por favor la ayudáramos, que no podía descansar en paz, que ella veía que éramos de buen corazón y que la íbamos a ayudar. Nos dio el teléfono de la madre, la dirección, el nombre, el nombre de ella. Nos contó que ella había sido asesinada por su tío porque la había violado y para que no cuente, la mató. Pero no se sabía, no se había descubierto quién era. Y nos dio una data de algo que ella había guardado, que eso lo iba a inculpar a él. Bueno, entonces nos pidió por favor, por favor, para poder descansar su espíritu en paz. Bueno, le prometimos que sí, que lo íbamos a hacer. Cerramos el juego y nos quedamos todos con los ojos desorbitados, sin poder hablar como diez minutos. Y después, bueno, dijimos, bueno, vamos a ir, vamos a hacerlo. Y bueno, a los dos o tres días fuimos. Primero hablamos por teléfono y la mamá nos dijo que vayamos. Fuimos, una hermosa casona de estilo inglés. Nos hizo pasar, charlamos, le contamos, le dijimos todo lo que ella nos había dicho, con fechas, con todo, 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 todo lo que nos había dado. Y la mamá se puso a llorar, se desmayó. Bueno, llamó al abogado, vino el abogado a la casa, le contamos lo que ella nos dijo. Le dimos la data de las pruebas que ella había dicho que tenía. Y bueno, no fuimos después. Y con el tiempo, la mamá nos llamó, le dejamos nuestros números de teléfono. Y llorando, la mamá nos invitó a tomar el té a todo el grupo, que éramos como ocho, diez. Bueno, fuimos. Y la consecuencia de todo esto, el corolario, fue que el tío de esta chica fue a parar preso por asesinato y violación. Y bueno, nos dijo la mamá muchas gracias, que ahora la hija de ella iba a poder descansar en paz. Y ellos también, los padres también. Única hija. Así que bueno, fue algo muy emocionante, muy movilizante para todos nosotros. Todos lloramos, nos emocionamos. Y bueno, la mamá cada tanto nos llamaba. Después, con el tiempo, la mamá falleció y bueno, quedó todo ahí. Pero nunca más jugamos al juego de la copa. Dios mío, gracias por relatarnos tu historia, ¿eh? Bueno. Te mando un beso. Gracias, muy buena está tu programa, ¿eh? A mi hijo le encanta. Gracias, gracias por escucharnos. Un beso grande. Bueno, bueno, buenas noches, pasenla lindo. Gracias. Bueno, el clima paranormal que ya se adueñó de este super lunes, 25 de abril del 2022. Para hablar en vivo conmigo, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos y el título de tu historia. O grabala en un audio de dos o tres minutos y la envías. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Señoras y señores, está Mauro Campañolo en la puesta al aire de la Pop. Iván Cano, Lautaro Villamor producen. Vuelve Romina Carvallo hoy. La Mona. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas coordinan la radio. Yo soy Héctor Rossi. Desde ahora y hasta la medianoche, juntos, hacemos la noche paranormal. Tanda y abrimos formalmente el programa. Hoy, no estás solo, la noche paranormal. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal Héctor Rossi en la Pop 101.5 Hola, mi nombre es Verónica de Ramos y bueno, yo antes vivía en una casa. Siempre que estaba particularmente en la cocina, sentía que cuando estaba cocinando o no sé, lavando los platos, como que pasaba una sombra por atrás mío. Me pasó muchas veces. Nunca supe con qué relacionarlo. Pero bueno, de esa casa ya me mudé y en donde estoy ahora esto no me pasa. Pero antes me pasaba. Bueno, un saludo. Hola, bueno, soy Norma de Ciudadela y les quería contar que cuando yo recién me casé y vine a vivir a la casa que era de mi abuela, muchas noches yo la veía pasar por la galería de la casa que era una casa antigua. Bueno, creo que eso es todo y yo la veía seguida. Bueno, qué nochecita, ¿eh? ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamás? Me llamo Nora. Hola, Nora. Bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, esto ocurrió hace aproximadamente 50 años atrás. Cuando era muy joven, tenía 18, 19 años, éramos un grupo de amigos que nos juntábamos y en distintas casas y en distintas casas a charlar, a jugar a las cartas. La casa de uno de los chicos que tenía Scrabble, nos pusimos a hacer el juego de la copa. Bueno, primero bajó un espíritu malo porque se reía de nosotros, nos insultó, nos dijo cualquier cosa y no podíamos hacerlo ir. Hay que dar vuelta a la copa, soplar, abrir la ventana, bueno, tengo que escuchar agua bendita, traer un rosario, bueno, un montón de cosas, ¿no? Hasta que en un momento se fue. Era mes de julio, las dos de la mañana más o menos, y yo estaba participando y había otro, uno de los chicos que estaba escribiendo. Bueno, como pasó eso, cambiamos, la que escribía era yo, y el otro chico participó del juego. Bueno, llamamos y bajó una chica, más o menos nuestra edad, y nos pedía, por favor, por favor, que la ayudáramos. Que ella veía que éramos chicos de buen corazón, que la íbamos a ayudar. Bueno, ¿qué te pasa? Le preguntamos, y nos dijo, a mí me mataron, me mató mi tío, me asesinó mi tío, después de violarme, para que yo no lo denuncie. Y yo necesito que ustedes le avisen a mis padres, que no dejen el juicio, que sigan, que nos dio un lugar específico donde había guardado ella unas pruebas, que lo condenarían al tío, hermano de la mamá. Entonces nosotros nos miramos todos y dijo, sí, créanme, porque es real. Bueno, nos pasó número de teléfono de la mamá, dirección de la casa, todo. Una casona muy bonita, estilo inglés, hermoso lugar. Bueno, no muy lejos de nuestra casa. Entonces, cuando la chica se fue... Hola, se cortó. Che, pero, ¿yo estoy viviendo un déjà vu? ¿O esto es lo que recién escuchamos? Estamos en vivo igual, ¿eh? No crean que es una grabación esto. ¿Es la misma historia que nos contaron hace cinco minutos antes de la tanda? Pará, ¿nos estamos...? Sí, ¿no? No es la misma persona. ¡Qué extraño! Este programa ya arrancó paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. ¿Querés salir al aire en vivo? Ya mismo. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia. Y mandala al WhatsApp. 11-27-84-1073. ¿Querés llamar directamente el mismo número? Llamada a telefónico, llamada de WhatsApp. 11-27-84-1073. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Sí, ¿cómo andás? Paul habla. ¿Qué haces, Paul? Bienvenido, loco. Te escuchamos. Un gusto, che. Bueno, mirá, le quería contar una historia que le pasó a mi viejo. Bueno, mi viejo es muy creciente en Dios. Y un día estaba viajando con mi tío para una ruta que se llama la Ruta del Desierto, que es entre San Juan y Mendoza, en horas de la madrugada. Bueno, mi viejo y mi tío, los dos son dos tipos re serios, re cabrones, no les gusta, no creen en pantasma, no creen en nada. Esos tipos serios, serios. Y iban por la ruta, en medio de la ruta, y se les cruzó, como tirándose del auto, una momia. Una momia de dos metros, toda llena de vendajes, como una persona llena de vendajes, pero completa, completa, entera. Y una altura que no podía ser de una persona muy delgada. Y los dos quedaron callados, manejaron unos kilómetros más, y mi viejo le preguntó a mi tío si vio lo que él pensaba. Y mi tío le dijo que vio una momia. Y bueno, nada, se fueron. Y nada, después mi viejo vino y me lo contó a mí, no se lo quería contar a nadie porque le daba vergüenza. Él no cree en nada. Y de hecho, sinceramente, nosotros no le creíamos hasta el día de hoy. Le decimos, pero no, dale. Y le dice, vio una momia. Porque pensábamos que nos estaban jodiendo, y él no iba a hacer broma de joder. Y sigue sosteniendo que vio una momia. Y no lo cambiás. Qué locura, Dios mío. Gracias, loco, por participar y compartir. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Chau, chau. Gracias. Estamos en vivo, ¿eh? Así arranca la noche del lunes 25 de abril. Bienvenida, otra vez, después de la alergia más larga del mundo, Romina Carballo. Hola, Héctor. Hola, paranormales. ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Aquí estamos para empezar una nueva semana juntos con más temas, más historias emocionantes, atrapantes. Como solo a vos que estás en POP 115 te gusta escuchar. 11-27-84-1073 en nuestro WhatsApp paranormal. ArrobaHectorLocutorOK en Instagram. ArrobaHectorLocutor en Twitter. Hashtag de 20 a 24 POP Radio. Es el momento de que te reportes y nos cuentes desde dónde estás escuchando el programa. Porque nos encanta saludarte, nos encanta entrar en tu casa a través del aire de POP con muchas historias. Como siempre, esperando la tuya. Y hoy hablamos de OVNIs. Algunos de los archivos secretos argentinos. Tema atrapante en esta jornada de lunes, en la noche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo. 35 años y fue hace fácil, 30 años atrás. Pero no me lo puedo olvidar porque fue una noche, una madrugada. Me levanto, madrugada, no sé, calculo que será las 3, 4 de la mañana. Y voy a estar en mi mesita de luz. Estoy dormida con mi papá, dormida del chiquito. Y veo un resfusilo y al borde de la puerta una sombra negra. Como de 2 metros, que no se le veía nada. Lo único que se veía eran los ojos, nada más. Eran así como transparentes. Eso no me lo olvidé nunca más. Esa fue mi historia. Dios, pero contundente. Che, te mando un abrazo. No, por favor, Héctor. Abrazo. Gracias por estar ahí. Hola, Héctor. Muy buenas noches. Una vez estábamos en la casa de mi tía en Casanova. Ella vivía en una esquina. Era una noche fría de invierno. Me asomé por la ventana y vi a una mujer parada vestida de negro. Vestido tipo 15 años, pero antiguo. Y ella solo me miraba. Traté de gritar del miedo, pero no pude. Me quedé paralizada. Cerré los ojos y cuando los abrí no había nadie. Me llamo Marcela. Me encanta la radio. Hola, Héctor. Mi historia es que un día estaba en mi casa y se escuchó que corrían por afuera. Salí a ver qué era y vi una cosa chiquitita que se subió al paredón de mi casa. Y después sentí que algo se me sentó al lado. Me levanté con dolor de cabeza y mucha fiebre. Soy Nicolás de Florencio Varela. Espero que pasen mi historia. Hola, Héctor. Soy Belén de La Plata. Mi historia pasó hace tiempo. Más o menos en el 2017. A mí siempre me gustaron estas cosas paranormales. Hasta que una vez yo estaba durmiendo. Y a eso de las 2 de la madrugada me desperté. Y cuando miro hacia la parte de los pies de la cama, había una mujer con el cabello revuelto. No se le veía en los ojos. Pero lo que noté es que estaba fumando. Me di vuelta y me tapé todo hasta la cabeza. Al otro día, en los pies de la cama, en el piso, había como 15 colillas de cigarrillo. Esto pasó por una semana entera. Esta es mi historia. Gracias por acompañarme cada noche. Hoy hay historia central estreno. Suban el volumen en este super lunes. Este es un adelanto. Esta es la historia real de... La muerte siempre cuesta más de lo que pensás. En primera persona. No voy a brindar mi nombre, tampoco años o lugares. Ya van a entender por qué. Esta es mi historia. En aquel entonces, yo era un joven estudiante. Mis padres quisieron que alquilase un departamento amplio, pero yo no iba a dejar que ellos gastasen de más. Busqué lo más barato que pudiese haber. Terminé encontrando una pieza con baño privado, construida sobre la casa de un señor. Este tipo era bastante cascarrabias. Ya de entradas me dijo, Nada de niños, mascotas, música o hacer el amor con ruido fuerte, aunque por tu cara no creo que pase eso. Durante la primera noche, fui despertado por golpes en la puerta. Me levanté. Cuando mi mano tocó el picaporte, sentí escalofríos. No solo estaba helado, también había un olor extraño que no podía identificar y que había aparecido de la nada. Temblándome alejé de la puerta y sentí como si una corriente de aire me atravesase. Escuché el sonido de las persianas que daban a la calle y me di la vuelta, justo para ver cómo se abrían de par en par. Como los golpes no siguieron, me volví a meter en la cama, pero no pude dormir más. Al dueño no le dije nada, el tipo era muy amargo, ni siquiera me saludaba. Pero los fenómenos siguieron. Otra noche tuve una pesadilla. En la misma, yo tenía vendados los ojos. Sentía risas a mi alrededor y luego cómo me empezaban a golpear. Acto seguido, la sensación de estar cayendo y no poder respirar. Me desperté en el suelo de mi cuarto con aquel misterioso olor impregnado en toda la habitación. Otro hecho sucedió durante la tarde. Yo estaba sentado leyendo apuntes. La radio que estaba en mi repisa se encendió sola. No sé en qué estación estaba, ni qué sonaba. Creo que era algo de rock en inglés de los años 70. La cosa es que el volumen estaba altísimo. Pronto comencé a escuchar los pasos del viejo en la escalera y sus puteadas. ¡Baja esa porquería, pibe! Yo estaba helado. No solo había visto cómo la perilla de volumen giraba sola, también aquel olor de nuevo. Cuando el viejo estuvo en mi puerta, tomé valor y desenchufé la radio. Fui para abrir y pedirle disculpas. Pero este tipo medio que me empujó y entró él solo para ver qué había con tanto ruido. Ahí noté algo. Entre su ceño fruncido y su cara de velorio, vi cómo arrugaba la nariz y luego le comenzaban a temblar las piernas. Se fue rápido sin decir nada. Ahí me di cuenta. Él había sentido el olor. Él sabía lo que estaba pasando. Luego de aquello me fui a lo de mis padres durante una semana. Toda la situación me ponía intranquilo. No podía evitar pensar que ese viejo era un asesino de mierda, que había metido el cuerpo entre las paredes o cosas por el estilo. Pensé que calmarme iba a mejorar todo, pero no. No fue así. Al poco tiempo de volver, pasó lo peor de todo durante una noche de tormenta. Primero mi techo comenzó a tener una filtración. Como eran las ocho de la noche, pensé que sería bueno avisar al dueño para que pudiese repararlo al otro día. Bajé las escaleras. La tormenta se ponía cada vez peor. Encontré la puerta del dueño entreabierta. Toqué y escuché su voz ronca diciendo. Pasá, pibe, ¿qué necesitas? Lo encontré en pijamas y tomando vino de una dama juana. Le conté lo de las goteras, pero el viejo estaba borracho y no me tomaba en serio. ¿Qué te pensás? Que esto es punta del este, pibe. Estuve a punto de darme la vuelta e irme, pero entonces, de nuevo aquel olor se sumó al de la peste del aliento del borracho. Las luces comenzaron a parpadear. Sombras que giraban en círculos nos rodeaban. Entre los rayos y los truenos, se fundían lamentos terribles. El viejo manoteó un cajón que tenía allí y sacó una pistola. Comenzó a apuntar a eso que nos rodeaba. Rajá de acá, déjame solo que te mato de nuevo, la que te remí parió. Dio un par de tiros que pegaron en las paredes de su casa. Yo me agaché y fui rápido hasta mi cuarto. Al otro día junté mis cosas y le cancelé el alquiler. Volví a lo de mis padres y poco después busqué otro lugar. Nunca más volvió a suceder algo sin explicación. Pasaron unos años. Bueno, para, solo un adelanto porque recién empieza el programa y tenemos que ir hasta las 12 de la noche. No, no, que adelanto, adelanto de sueldo. No, bueno. En un ratito, bueno, en un ratito la historia completa. Me dejaste picando. En un ratito la historia completa. ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hoy, no está solo, la noche paranormal. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Hola Héctor, acá escuchándote. General Roca, provincia de Rionero. Eso es lo de la guerra, está escrito en la Biblia. No sé si vos has leído la Biblia o muchas personas que andan, que están yendo a la iglesia o han leído la Biblia. Está escrito en la Biblia que va a pasar y está pasando. Eso de, visto. Hay guerra, va a haber guerra, va a haber hambre, va a haber miseria, va a haber peste. Está la peste, la pandemia. Pero está escrito todo en la Biblia. Saludos. Hola Héctor Rossi, seré breve. Acá en Florencio Varela, cerca de lo que es la Carolina, cinco esquinas, hay un gauchito Gil y hay un salamuerte. Pasando antes de llegar a lo que es la terminal de 324. Y siempre han dicho la gente, se ha hablado con muchas personas, viste. Por curiosidad, viste. Por sacar una conversación, viste. Pero siempre dicen que ahí pasan cosas paranormales ahí, después de la medianoche y 3 de la mañana. Siempre se escuchan cosas raras. Siempre la gente que vive cerca de ese lugar, viste, comentan cosas. Así que bueno, si averiguo un poco más, después te mando un mensaje. Así que bueno, te mando un abrazo, Héctor Rossi. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Che, gracias a todos ustedes por la onda. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, Maricel, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Maricel? ¿Todo bien? ¿De dónde sos? Soy de Guernica, todo bien. Bueno, bienvenida y te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, nada, esto me pasó el día de todos los muertos. Rarísimo, yo estaba por cocinar, era de noche y siempre pongo música, un poquito de música. Voy a conectar el parlante y le pongo el Bluetooth a mi equipo, a mi celular, y el parlante hacía ruidos raros, como golpes, así como susurros. Dije, nada, debe ser algo, alguien que debe estar soldando, algo, alguna interferencia así eléctrica. Nada, intento volver a conectar y no se conectaba. Entonces estos ruidos eran persistentes. Y digo, no sé, el día tan especial, yo así, hace cinco años que perdí a mi hermana, y digo, ay, capaz que es ella que se está comunicando, no sé. Y le digo, la nombro, y digo, ¿sos vos? Dame una señal que sos vos. El equipo se conecta a mi celular y se reproduce una canción que yo nunca escuché, no la hubiera elegido jamás. La canción es El Hijo de Hernández, y en una de las frases de esa canción dice No soy quien pensás, y me re asusté, me re asusté. Y apagué rápido, como pude el equipo, y la canción seguía sonando en mi celular, y no la podía sacar. ¡Qué mensaje, Dios mío! Así que me dio mucho miedo, me dio mucho miedo, porque a mí me suelen pasar estas cosas. Suelo ver personas y suelo sentir que alguien me está dando un mensaje para esas personas. La verdad que es extraño, y trato de no contarlo de nada, porque por ahí a veces me miran raro. Pero me suele pasar. Sí, gracias por compartirlo. Y esta comunicación fue muy rara. Esto, te digo, gracias por compartirlo, y sí, fue rara. Fue rara, gracias por contarlo. ¿Le podés mandar un beso a Silvia? A Silvia, ¿quién es Silvia? Que te escucha todas las noches. Es una compañera mía de trabajo, que cumplimos casi el mismo día. ¿En serio? Sí, ella cumple el 16 de julio y yo el 17. Y el otro día, cuando yo publiqué la foto del estado de ustedes, me dice, ¿Escuchás? Sí, escucho relatos de terror. Así que mandale un beso, porque te escucha. Bueno, un beso grande a Silvia también. Un beso. Gracias por escucharnos. Chau, chau. Vivo dos puntos, el título de tu historia al 11. 27 84 1073. 11 27 84 1073. Son historias verdaderas. Hola, Héctor, ¿cómo andás? Bueno, yo te cuento que nosotros vinimos de Calafate a vivir a Varadero en 2015, a una quinta de dos hectáreas, Colonia Suiza, en Varadero. Un lugar muy antiguo. La casa de 1890, de adobe. Bueno, la reformé, levanté el piso. Encontré cuarzo negro, que los indios hacen flecha. Muy raro en Buenos Aires que se consiga eso. Bueno, pero bueno, yo lo encontré enterrado. Bueno, hice muchas reparaciones, reformas, saqué puertas, puse puertas. Y bueno, una madrugada mi señora se levanta para ir al baño y encuentra sentado en el living, en un sillón, a un indio. Y se pegó el cagazo de su vida. Y bueno, al otro día me contó, no justo en ese momento, al otro día. Me describió que era un tipo cacique, los indios arrugados, con plumajes, viste, que usan así. Y bueno, y todo puede ser porque, como yo encontré cuarzo negro, que los indios hacían flecha. Y acá en Varadero hay un cementerio indio. Así que, bueno, mi señora no quiere hablar, así que soy su vocero. Esa experiencia le sucedió a ella y bueno, yo me quedé muchas veces solo. También tengo una hija fallecida, que bueno, tengo su ceniza ahí en el campo también enterrada. Y bueno, a raíz de eso, de indio, mi señora decidió irse y lo venimos a vivir acá al pueblo. Y la quinta la tengo alquilada. Así que, bueno, después hay muchas cosas más en la dictadura, que se tiraron cosas en el aljibe. También yo me puse a excavar el aljibe. Pero bueno, como ya me tocó alquilarla, que ya venía el inquilino, dejé todo así nomás. Así que, bueno, eso te quería compartir. Gracias, querido, por tus historias. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches, Héctor. Sí, ¿cómo te llamás? Leandro, ¿qué dices? ¿Qué haces, Leandro? Bienvenido, loco, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Te cuento. Son chicas, son chiquititas las escuelas de historia. Yo cuando era más chico, era muy perceptivo, ¿viste? Y ponele cuando iba a la escuela y eso, miraba para los alrededores y veía como sombras negras. A mí ahí me hacía como que me cerraba el pecho y como que no podía respirar. Como que tenía ganas de devolver. Bueno, ¿qué es pasando todo eso? Después en mi casa había a mi abuelo parado, sentado en la mesita de luz. Ya había muerto hace bastante. Yo no lo conocí. Después estábamos en mi casa con mi familia, todo. Mi viejo hacía afirmaciones de casamientos y eso. Y con mis hermanos dormíamos en una pesita chiquitita. Entonces llegaba, no te miento, llegaba a las 12 de la noche y se escuchaba. Pasos de perro. Pasos de hombre. Y mi viejo nunca llegaba como a las 5 de la mañana, 3 de la mañana. Y siempre era el mismo recorrido, no te miento. Se paraban en el medio de las dos puertas donde dormíamos nosotros. Abrían las puertas y viste cuando escuchás el sonidito que prende la luz. Eso, se escuchaba eso y se iban para el pasillo. Corrían a las sillas, se sentaban, se movían los tenedores, se escuchaba el tí de la tele. Ay, ay, ay. Era como que, era como que, ¿cómo se llama? Como que seguían vicos, pero estaban muertos, viste. Viste que pasa eso. Y a mí, a mí se me, yo durmiendo boca arriba, sentí que me ahorcaban. Que me ahorcaban y no podía respirar. Después a mi vieja también, a mi vieja se le sentaban al lado. Todo, toda esa época fue en la época que mi viejo firmaba y todo eso. Y a mi viejo lo jalaban de los pies cuando dormía. También le apretaban el pecho. Y supuestamente era mi abuelo que se quería comunicar con mi viejo. Y como no podía, se comunicaba conmigo. Al ser perceptivo, viste. Pero, no, te juro que la pasamos mal. Cuando venía una mina a limpiar la casa, pues era, era, era increíble. Era jodidamente. Pero bueno, era eso lo que te quería, lo quería contar. Gracias por compartirlo. Che, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, loco. Gracias, gracias, gracias. Chau, chau. Cuéntale a todo el mundo que de lunes a viernes de 20 a 24, todo el mundo escucha Pop 101.5. Te invito a subir una historia en Instagram. Haces la historia, pones yo, de lunes a viernes de 20 a 24, escucho, arroba Héctor Locutor OK, arroba Pop Radio 101.5, y pegale la etiqueta del enlace con la dirección www.radiopop.fm. ¿Te quedó claro? Bueno, copate nomás. Este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor. Héctor Locutor, métete ahora, aprieta el botón de suscripción, es totalmente gratis, y podés hacer maratón de La Noche Paranormal y de las historias centrales en YouTube, en mi canal. Héctor Locutor. Héctor Locutor. Hola, les quería contar mi historia. Soy numerario del comando de patrulla San Miguel. Aquí hay una historia de un ex compañero que era muy malo y acosaba a las compañeras cuando se dormían, el teniente Benítez. La cuestión que muchos decían que andaba en brujería y otras cosas. Él descansaba siempre atrás de una fábrica y esperaba que las compañeras se durmieran para querer propasarse. El año pasado murió en un confuso episodio, pero las compañeras que van a descansar a esas fábricas sienten la presencia de él arriba del móvil y hasta se despiertan gritando porque sienten que a alguien les toca las piernas. La historia es real. Héctor, mi nombre es Gonzalo. Tengo muchas historias. Te cuento la primera. Me pasó de chico. Estábamos mi hermana, yo y la amiga en mi casa. Yo tenía siete años. La cosa es que la amiga rompió un vino a mi viejo. Él no estaba. Mi hermana la manda a limpiar. Y al rato, escuchamos un grito de terror como de película. Vino la amiga corriendo aterrada. Ella estaba limpiando el piso de la cocina. El tema. Que me acerqué con ella a la cocina porque quería que viéramos por qué gritó. Cuando me acerqué, la cortina de la alacena se levantó sola. Como si alguien invisible estuviera dentro. Nunca encontramos una explicación. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rosy en la POP-115. Estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en la POP-115. WhatsApp 11-2784-1073. Bueno, para hablar en vivo. Hola Héctor, buenas noches. Amo el programa. Soy de la provincia de Misiones. Te cuento mi experiencia paranormal. Una vez me pasó que dejé el celular cargando toda la noche hasta el mediodía. Cuando me levanto, veo que está todo desconectado. Y el enchufe también. Y encima no escuché ningún ruido. Esto fue muy extraño. Héctor, vengo a contar una historia corta. Esto no me pasó a mí. Le pasó a mi papá. Un día mi padre iba por la ruta y vio como un tipo, una especie de perro, pasaba corriendo. Lo pisó. Pero no hubo sonido. Héctor, soy Juan Manuel de José Mármol. Mi historia es simple y terrorífica. Mi mamá. Hace unos años fue a Bolivia a comprar oro y otras cosas. Se compró oro rojo, blanco y amarillo, más unos aros de rubí para mi hermana Mehnor. En el viaje, yendo en micro por la ruta, vio un duende. Vestía un mameluco oscuro sombrero y tenía una sonrisa tremenda de oreja a oreja. Le sonrió, la saludó y se metió dentro de los pastizales. Entonces, esta historia es real. Hola Héctor, ¿cómo te va? Bueno, te cuento mi historia. Resulta que cuando yo... Hola, buenas noches. Soy Alejandro, de Parque Sakura. Te cuento, te paso a explicar. Me gusta ir a pescar mucho aquí. Quedamos siempre de noche. Un día en un río ahí, en un traladío. Estábamos con unos amigos. Soy un amigo más. Como ustedes. Y de repente empezaba anochecer. Además, además, después como a las doce y pico. Entrados los tres ahí, hablando. Sin carpa, sin nada. Y de repente empezamos a ver una luz. Cada vez más cerca, cada vez más cerca. Todo oscuro estaba. Cada vez más cerca, más cerca. Y le digo, ¿será un plato volador? ¿Será un extraterrestre? Le hablábamos nosotros. Y se acercó hasta la otra orilla. El río no era muy ancho. Era cinco o seis metros. Diez metros como mucho. Y estábamos en el medio del campo. Y de repente se apagó. Nos miramos todos. Dijimos, ¿no estamos locos los tres o qué pasó? Pero fue algo que de repente se iluminó todo. Y salió para donde vino. Se volvió a volver. Y siempre lo contamos y nadie nos creyó. Pero nos pasó a los tres. No a uno y no. Qué historia, loco, ¿eh? Qué historia. Como las historias paranormales de los famosos. El mono de Capanga. Relata su historia. Con ritos umbandas. Cuatro menos cuartos de la tarde habría. Daban una consumición gratis. Yo cuatro menos cuartos estaba con todas las tías en la puerta así esperando que iban a tomar café con leche. Yo me vi y me clavaba una ginebra. Jugaba a los cartones. Y de compañero mío conozco así a un otro jugador. Y un día me abro con el chabón y me dice, yo si querés te puedo ayudar. Ah, ¿sí? ¿Qué sos vos? Ah, yo soy pay unbanda. Ah, sí. ¿En el ringo estabas? Sí, en el ringo. ¿Vos estabas ahí como si íbamos? Luis. Luis, mi amigo Luis de Ringo. Amigo de todos los días. ¿Y? Jugador como yo. El pay unbanda. El pay unbanda. Mirá que yo tengo un par de casos de chicos que vinieron y anduvieron bien. Yo nada que perder. Fuiste. Me lo sentía a par mío porque jugaba al lado mío. Bueno. ¿Ahora cómo tengo que hacer? No, tenés que venir, tenés que pagarme, tal, tal, tal. Y fui. Y, bueno, fue con, me hace todo un... Una ceremonia. Una ceremonia. Vestido de pay. El chabón, sí, Luis, no, me dice, ahora vengo yo, vos andá, llorcito, pasate un menjunje, una cosa como está, como el indio de Palomino, allá todo con el menjunje. ¿Cómo lo quiero? Y me dice, bueno, espera acá. Y aparece un chabón, Luis. El del bingo, pero... Pero, no, no. Era el pay Luis. Capadera, fondo rojo, coso, caminaba todo, viste. Ah, se había metido un personaje. Sí, sí, sí. No se había metido un personaje. Después fue... Y yo terminé creyendo, también, porque digo, no puede estar actuando para mí. Claro. Tiene que ser un genio. Y que ganara el Oscar. Bueno, sentate acá, empezó a hablar, me quemaba la cabeza. La mujer que era la medio me decía, no, porque quedate tranquilo. Yo acá fui con mi papá, mi papá sentado ahí atrás, que estaba, viste, yo no lo veía. Solos. Música, tambores, tun, tun, tun. Saca una jaula y... Unas palomas. Saca una paloma y agarra. Saca un cuchillo. No, no, no. ¿Sangre de paloma? Carri, viste la película Carri, ¿te acuerdas? Sí, todo es sangre. Degolló la paloma arriba tuyo. Una. Segunda paloma. Ay, no. Petrificado yo así, me hablaba, me hablaba, toda vela, todo, todo. Todo bien, todo bien. Viene con una jaula y había un gallo. El gallo, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Imagínate, el gallo agarra. Abrió la jaula, agarró el gallo y agarró el gallo. Que me mataron. Agarró un gallo, no agarró un gallo. No, 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 es para qué es el gallo. Ey, loco. Lo puso así en la mano y el gallo hizo. ¿Qué? Esmallado, dormido, 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 así. Le puso la cabeza acá, lo agarró así. No, no, no. Ay, no. Ay, no. Qué fuerte. Vos estabas todo ensangrentado. Tu papá callado atrás. Yo no lo veía. No lo veía. Tu viejo callado atrás. Después, cuando la cara de mi papá era el mismo espanto. Después de eso, ¿cómo sigue? Nada, me quedó ahí charlando. Me dice, bueno, ahora se va, viste, termina la secuencia. La ceremonia. Habrá durado una hora toda la ceremonia, toda la historieta esa. Y en un momento se va. Yo me quedo con la mujer. Me dice, bueno, ahora te vas a tener que quedar acá. Tu papá que te venga a buscar mañana. Me tenía que ir a dormir ahí, viste. No. Dormido mi papá, pobre lecito. Yo no lo tengo a mi papá, pero la cara que tenía. Claro, era. Hoy me río, pero era de espanto real, de espanto real. Y imagínate, yo todo bañaba en todo, yo me salgo. Carri, Carri. ¿Y quedaron ahí los bichos que quedaron ahí? Me empieza a hablar la esposa. Al rato, vuelve Luis, mi amigo, el del bingo. Hola. ¿Qué haces? Martín, ¿cómo andás? Bien. Me dijo que salió todo bien. Quedate todo bien. No, no, no. ¿Te habló como que era otra persona? Sí, él, Luis. Por eso, Luis te dijo, me dijo. Ah, claro, porque a ellos se le entran como un espíritu, ¿no? Incorporan entidades. Claro. ¿Vos fuiste? No, 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 pero tengo una amiga que... Estás conociendo mucho. No, pero tengo una amiga que... Vamos a ser una amiga, sí. Eso es el tema. Sí. Ahora, para el que no cree mucho en... Es creer o reventar. Pará, ¿y cómo siguió? Y, nada, me quedo ahí, me dice Luis, bueno, mi hijo se va, me dice, empezamos a charlar de la vida, te va a agarrar sueño y te va a agarrar hambre, cosa que yo no tenía desde hace unos años, ¿viste? Sueño y hambre, era lo que más me faltaba. Bueno, dale, me traen un caldito, me tomo el caldo, al rato viene la mujer, las dos palomas. No. No, es decir, peladitas, viste, hervidas, sin las cabezas. ¿Me comí las palomas? No. No, 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 ¿te comiste la paloma? Tenía un hambre. Bueno, chicos, se comen pollo. Pará, bueno, pará. Está bien. Ahora no se va a hacer. ¿Se comen pajaritos? Ah, está bien. No, pajaritos. Nunca había agarrado... Pero una paloma. Nunca había agarrado un hueso. Un hueso casi muere por un susto. Claro, una paloma. Nunca había agarrado un hueso de paloma de pollo para comer así. Me la comí, la dejé impecable. Y me hace un turbante, sueño. Ah, qué sueño, loco, qué sueño. Todo el altar, viste. No dormía así a dos años. Ah, el gallo de las plumas, todo así, todo un altar, todo, viste. Me desmayo. Once de la noche, once y media. Al otro día, a las diez de la mañana me despierto. No. ¿Dónde estoy? Once horas. En una colchoneta, viste, el coso, el piro. Todo ensangrentado. Todo ensangrentado, ¿te habías bañado? No, nada de sangre. Te limpiaro. No, pero te fui dormí con las... Te limpiaro y no te despertaste. Solamente tenía restos de sangre en el pelo. Y cuando me saca el turbante, me dice... Me toca así acá, me dice, ¿te duela acá? Y así me saca las dos cabezas de la paloma. No. No. Tenía así... ¿Habías dormido con el pico en el lavado? La llama a la mujer y dice, mirá. Y me abre el cuero cabelludo y no tenía una gota de sangre. Estaba impecable. Blanco, así como estoy ahora, sí. Lo único que tenía eran los vellos, sangre. Me dice, salió muy bien. Estabas con la energía. Necesitaría hacerte otro. Y bueno, ahí fue esa única vez que fui. Hoy lo cuento como una anécdota risueña. Pero pará. Como algo que yo necesité a alguien en un momento de mi vida que fuese externo a todos. Más allá de ello, más allá de ello que el PAI y todo eso, ¿volviste a tomar después de eso? Nunca, nunca más tomé. Ese fue... 26 años, 2 meses y 14 días. ¡Wow! Porque... Desde ese día. No puedo creer. Sí, sí. No puedo creer lo que... Y la mayoría no lo pueden creer. Contra lo que más rechazo en esta carrera son las invitaciones a tomar. ¿Viste? Porque todo ofrece el de tomar. Llegamos acá, me ofrecieron champán, dije, no, no tomo el... Claro. Voy a todos lados, mi respuesta más recurrente es no, no tomo. Muchas gracias. Impresionante. Y cuento siempre. Trato de sacarle un poco de... Porque fueron momentos muy duros para mi familia. No, no, no. Mis primeros momentos de salir a la calle después de haber dejado. 25 años, impresionante. 26. 26 años. 2 meses y 14 días. Digámosle por la gente de... Bueno, nada, obviamente, pero las palomas estaban en un contexto de... Criada. ¿Qué pasa? Que a vos te pasó. No, ahora mañana me van a decir. Ni codificamos, ni nada, ni hablamos. Criadas para sacrificio. Bueno, por eso, no sé. No tengo idea, pero no es que ni nos reímos de eso, nada aclaramos, pero vos estás contando lo que viviste, obvio, ni siquiera lo elegiste. ¿Qué historia, mamita la del mono? Ay, 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 ay. ¿Te pasó algo parecido? Mandame un audio. No confíes ni en tu propia sombra. No confíes ni en tu propia sombra. No olvides pedirle a tus papás que te compren un niño bueno para tu cumpleaños o porque te lo quieran regalando. Seguramente todos vieron la película de Chucky y el muñeco diabólico. Esta historia real la contó un hombre en el mail de Trasnoche Paranormal y se le parece mucho a la de la película. Cuenta él que tenía una vecina, una chica de más o menos 25 años. Por cuestiones legales, vamos a alterar su nombre. La vamos a llamar Brenda. Brenda tenía una preciosa hija, una niña de aproximadamente dos años, a la cual amaba y cuidaba como a su propia vida. El padre las había abandonado al saber del embarazo, pero esto no impidió que salieran adelante. Brenda trabajaba en un banco de reconocido prestigio aquí en Argentina, siendo una de las mejores ejecutivas, a tal punto que empezó a ascender rápidamente y llegó a ser la subgerente de ese banco. Algo que trajo como consecuencia los celos y envidias de las demás ejecutivas, entre ellas la mejor amiga de Brenda. Desde siempre habían sido amigas, se podría decir que eran como uña y carne, inseparables, pero el éxito de una vino a despertar resentimiento y odio oculto en la otra. Un día lunes, un día anterior al cumpleaños de la bebé de Brenda, como todos los días, ella estaba en su oficina, cuando esta amiga entró y empezaron a conversar sobre los arreglos de la fiesta de cumpleaños que se realizaría el día siguiente. Brenda, muy emocionada, pensaba como iba a agasajar a su pequeña. Sin embargo, ese día acontecería algo maligno y peligroso. Era ya martes por la tarde. El ambiente era festivo, alegre, infantil, lleno de globos, dulces y pastel. En realidad, eran muy pocos los invitados, la mayoría familiares y amigos. Entre ellos estaba esta loba vestida de oveja. Llegó la hora de abrir los obsequios. La mayoría eran juguetes, camisas, faldas, zapatos. Todo lo que puede usar una niña de dos años. Entre los juguetes se encontraba una hermosa muñeca. Ojos azules, pelo rubio, vestido azul. ¿Adivinen de quién era el obsequio? Exactamente, era de esta mujer, quien había planeado algo horrible para dañar a Brenda y a su hija. La pesadilla comenzó esa misma noche. Era medianoche y la niña comenzó a llorar. Brenda, alertada, se levantó a ver qué pasaba, entró al cuarto de la niña y se acercó a su camita. Al no encontrar un motivo por el cual la niña lloraba, se quedó con ella hasta que se durmiera. A la mañana siguiente, la niña amaneció con moretones en los brazos y piernas. Brenda, preocupada, no fue a trabajar y llevó a la niña al médico. El doctor le dijo que esos moretones eran producto de golpes fuertes y le preguntó a Brenda si su pequeña se había caído de la cama o golpeado con algún objeto. Ella le contestó que no, que prácticamente su madre la cuidaba todo el día, mientras ella estaba en el banco. El médico le aconsejó que observara muy bien a la hija, para que no siguiera sufriendo más golpes. Brenda le comentó este suceso a su amiga y esta con una reacción hipócrita le expresó tristeza por lo sucedido, pero en su interior gozaba porque ella sabía bien el mal que había provocado. Esa noche volvió a suceder algo. A la medianoche la nena lloraba y gritaba. Brenda, nuevamente alarmada, se levantó para ver qué le sucedía ahora a la niña. Entró a su cuarto y observó que la niña estaba descubierta. La cubrió con la sábana y se quedó con ella toda la noche. Al día siguiente, la niña volvió a amanecer con moretones, pero ahora había algo más. Brenda descubrió pequeñas mordidas en todo el cuerpo y algunas eran muy profundas. Esto la empezó a asustar. Se lo comentó a su madre. La señora muy extrañada también se preocupó. La madre de Brenda era de esas mujeres que creían en maleficios y brujerías. Por lo tanto, fueron inmediatamente a consultar con uno de esos brujos para saber de una vez por todas qué sucedía. Todo esto, claro, sin el consentimiento de Brenda. Pasaron los días y la pobre nena no había noche que no fuera atacada por alguien o algo. Brenda, desesperada, lloraba desconsolada por lo que le pasaba a su hija. Cuando su madre llegó, la encontró llorando en la cama. Le dijo que había averiguado algo, que la llevaría a descubrir lo que pasaba. Brenda le preguntó qué había averiguado y su madre le contó que había visitado a un brujo para que le dijera qué estaba sucediendo. Mi nena está siendo martirizada por un espíritu, se preguntaba Brenda. La madre no le quiso comentar mucho, solo le dijo, esta noche velaremos y veremos qué es lo que pasa. Y así fue. Se quedaron en el pasillo frente al cuarto de la nena, con la puerta semiabierta, lo suficiente para poder observar dentro de la habitación. Faltaban tres minutos para la medianoche. Todo estaba listo. Ellas observaban fijamente a la nena que dormía plácidamente. Luego el reloj sonó, dando a conocer que eran la medianoche. Y sucedió algo que las dejó perplejas a ambas. Entonces, observaron cómo aquella muñeca se levantaba de aquel estante en donde estaba y caminaba hacia la niña. Brenda y su madre no lo podían creer, era un juguete que tenía vida. Y al instante, observaron que aquella muñeca estaba golpeando y mordiendo a la niña. Enseguida esta empezó a gritar. Brenda entró corriendo y tomó a la muñeca, la tiró al suelo. La muñeca tenía los ojos rojos como brasas encendidas y el semblante de una cara demoníaca. La muñeca, trataron de capturarla, pero se escapó corriendo por el pasillo y desapareció. Al día siguiente, Brenda y su madre encontraron a la muñeca tirada en el patio de la casa. Decidieron quemarla y pasó algo más increíble. En las cenizas se formó el nombre de aquella mujer que había hecho el maleficio. Y Brenda, tremendamente afectada, se puso a llorar, no lo podía creer. Su mejor amiga había tratado de dañarla. Brenda renunció a su trabajo y se mudó de barrio. Pero meses después, sorprendida leyendo el diario, vio que aquella mujer que se había hecho pasar por su amiga y que le había hecho el maleficio, había aparecido muerta, colgando de un árbol, detrás de su casa, en un terreno baldío, sin saber los motivos de aquel suicidio. Lo que queda claro es que aquellas personas que pactan con el mal, siempre terminan mal. Y algo más, ojo en quien confías, porque como me enseñó esta historia, a veces es mejor no confiar ni en tu propia sombra. We're gonna get you, not another peeve, time to go to sleep. We're gonna get you, not another peeve, time to go to sleep. We're gonna get you. We're gonna get you, not another peeve, time to go to sleep. We're gonna get you, not another peeve, time to go to sleep. We're gonna get you, not another peeve, time to go to sleep. Y ya me voy a contar lo que me pasó una vez. Cuando era más chico, tendría yo más o menos alrededor de 7, 18 años, que estaba con una novia. Estábamos en la estación de Villa Soldati, esperando el tren, el último, perdón, Villa Soldati no, en Villa Ballester, esperando el tren que va para el lado de Zona Norte, Campana. Bueno, estábamos caminando, no había nadie en ese momento, me acuerdo que estábamos solos. Íbamos caminando en ese momento, la que era mi novia estaba embarazada, yo tendría 17, 18 años, creo. Y, bueno, íbamos caminando, recuerdo, se ve claramente un reflejo, un reflejo así, algo, un reflejo blanco, que me pegan en las partes íntimas, los testículos, ¿no? Me dieron un guachazo, por así decirlo, que me hizo doblar del dolor. La que era mi novia en ese momento, me dice, ¿qué te pasó? Le digo, ¿no viste? Y aparte se escucha el golpe. Nunca entendí qué pasó. Nos fuimos y volvimos cuando escuchamos. Nos fuimos a Tomor en Helado, a dos cuadros, y esperamos el tren y volvimos a la estación cuando vimos que llegaba el tren. Después, con otra chica que era mi novia también. Esto ya es más hace poquito, no hace mucho. Bueno, los que eran mis suegros se van de vacaciones y nos piden cuidar la casa. Nos quedamos a cuidar la casa y esa noche dormimos en el cuarto de los que eran mis suegros. Esa noche no me dejaron dormir, no me dejaron dormir. Escuché voces toda la noche. Escuchaba que llovía, escuchaba como que se corría agua de río, así. Me levanté con toda la espalda dolorida, como que si me hubiesen pegado los cachetes de las nalgas, como que si me hubiesen apretado, mordido, no sé, todo dolorido, todo dolorido. Le comento esto al que era mi suero cuando viene y él me dice, bueno, eso es lo que te pasó a mí y me pasa todos los días. Él había sido un ex prefecto y había matado a una persona, un narco, se supone ahí en Misiones. Bueno, los familiares de esa persona fallecían y lo habían trabajado. Según él, dice que desde ahí no están tranquilos, todas las noches lo molestan. Bueno, te empiezo a escuchar hace poquito y la verdad que me gusta la radio, quería compartirte esto. Tengo alguna que otra cosa más, pero las voy a compartir más adelante. Así que muchísimas gracias. 11-27-84-1073 Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Me llamo Marcela, soy del Palomo. Te quería contar la historia, te quería contar lo que me pasó, en realidad lo que nos pasó. Te cuento años atrás, mi mamá murió hace 22 años y mi tía, la hermana de ella, estaba internada ya en su tiempo ya para partir. Y estaba mi hermana cuidándola y dice que mi tía en un momento levanta la cabeza y le dice, Victoria, mirá quién vino, mirá quién vino. Y mi hermana, mira, estaban en la sala del hospital y no había nadie. Y le dice, tía, no hay nadie. Sí, pero ¿qué no la ves? Está parada en la puerta. Es tu mamá, está hermosa. Y mi hermana le dice que no, que no había nadie. El año pasado me operaron a mí y mi marido me estaba cuidando y había una señora mayor al lado mío. Ella estaba hablando con todos, todos sus parientes. Era la habitación, estaba llena de gente por la cantidad que ella nombraba. Hablaba con el hermano, que le decía que le quedaba feo el traje que tenía puesto. Hablaba con una prima, hablaba con una amiga. O sea, a lo que yo voy es que había escuchado una vez decir que cuando una persona está en el hecho de muerte, te vienen a buscar tus parientes. Nosotros lo vivimos con mi marido al otro día cuando yo me levanto, la señora había fallecido. Y bueno, después tuve un trabajo cuidando a una señora mayor, una señora de 102 años, que sufrió una CV y yo cuidándola, ella me hablaba, me balbuceaba de que estaban sus hermanos, de que estaban sus sobrinos. Porque era, ya te digo, 102 años, era ya muy, era grandísima la señora. Y bueno, y ella contaba de que estaban todos, de que estaban todos alrededor de ella. Estaba la madre, su papá, estaban todos alrededor de ella y a los dos días falleció. Bueno, me encanta tu programa, somos fanáticos nosotros en mi casa, mis hijos, mi marido. Te quería contar. Hashtag The2024 Pop Radio Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, les quería compartir mi historia. A mí me pasó que hace como 5 años más o menos yo trabajo en gendarmería y me tocó hacer, muchas veces me tocó hacer guardia en la base aérea de Morón. Una parte de la base aérea de Morón para adentro había como un galpón donde sabía cuidar un cofre, cama de gendarmería. Por eso lo que se hacía guardia ahí adentro. Y bueno, había un perrito color marrón, que el perro ese siempre estaba ahí, o sea, ya era de ahí de adentro, digamos. Y una noche sentía que hacían ruido para la parte del baño y bueno, me acerqué a mirar. No encontré nada. Me pareció raro porque adentro del lugar no anda nadie. Lo que sí, el perro empezó a ladrar, ladrar continuamente para un solo lugar con una mirada fija hacia el lugar a donde ladraba. Entonces yo me acerqué hasta el cofre, donde estaba el cofre junto a una cama, a mirar, alumbrando con la linterna porque no... Era un lugar oscuro en la parte donde estaban las camas y los cofres. De repente se me movió la cama, se arrastró y se movió el cofre. Fue algo que me pasó, que me quedé en ese momento, se me repuso la piel de gallina, por así decirlo, y el perro es como que se encarnizó. O sea, empezó a ladrar, ladrar y ladraba mirando a ese lugar, pero no había nada, no había nadie. Y eran como las dos y media de la noche más o menos lo que me pasó eso. Y bueno, o sea, no me pasó de que alguien me tocara o esa presencia que se hizo sentir. No, no, en ningún momento me quiso agredir físicamente, nada. Simplemente se hizo sentir. Tendo las cosas que les dije. Pero bueno, en ese momento sí me dio un poco de miedo, sentí sí, pero gracias a Dios no pasó a mayores más que el susto de ese momento. Y bueno, quería compartirla con ustedes. Siempre lo escucho, muchachos. Es muy buena la radio, el programa. Una más. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, te voy a contar una historia que me pasó a mí. Te la voy a hacer breve. Yo trabajaba en un boliche durante el día. Siempre que volvía a casa, pasaba por el local de un amigo que tenía casa de repuesto de motos. Y nos hicimos muy amigos. Esta persona me regaló un casco para la moto. Y bueno, pasó el tiempo, el poco tiempo, tuvo un accidente, explotó el local donde él estaba. Es más, salió en la televisión y en varios lugares. Sucedió ahí en Virrey del Pino. Yo me quedo con el casco, ¿sí? Estábamos en casa con un amigo. Y le digo, anda a buscar, no me acuerdo qué cosa, a mi casa. Cuando sube, baja Blanc, pálido. Le digo, ¿qué te pasa? No, nada, nada. Después te cuento. Me llamó la atención. Entonces después, al rato, le vuelvo a preguntar a mi amigo, ¿qué le había sucedido? Y me comenta que ve a una persona agarrando el casco que me había regalado este muchacho. Y me lo describe. Me lo describe y bueno, era él. Era la persona que había fallecido. Dejame tu historia en el audio de WhatsApp 1127841073. Hola, estoy escuchando el programa. Está hablando esa chica que la gente está muerta. Yo estuve muerto, estuve muerto. Estuve en estado de coma 3, coma 4, ya es irreversible. Yo volví, estuve prácticamente dentro del cajón. Yo me vi muerto, yo me vi muerto en casa del cementerio. Entraban todos mis amigos con mi centro y yo estaba adentro, pero yo veía, ¿entiendes? Ese, es algo inexplicable y lo único que se siente es una paz, una paz, pero una paz inexplicable. Que después, acá es el infierno. Te das cuenta que acá es el infierno. Y acá pagamos todo. Yo, en ese momento, sentí la paz de Dios y estuve muy, muy bien en ese momento. Estuve muerto. También en ese momento cuando estuve inconsciente, muy grave, muy grave, estuve ya prácticamente al borde de la muerte. Mi mamá lo único que hacía era llorar. Estaba cuidándome en todo momento. A las 24 horas me cuidaba mi mamá. Quien paz descanse, está en el cielo. Ella me cuidaba y lloraba, lloraba. Y ella después me contó. Yo en un momento me desperté y la miré y le dije, mami, no llores, rezá, rezá. O sea que tratar eso de estar triste te da una fuerza espiritual muy grande. La noche de pop es paranormal. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos. Esto me pasó hace unos 35 años, sí, 35, 36 años. Yo vivo en Merlo, zona oeste de Gran Buenos Aires. Y una mañana, 5 menos 10, me estaba levantando, estaba hablando con mi mamá. Me estaba levantando para salir a trabajar. Y de repente yo estaba con la luz apagada y de repente se me apareció lo que yo en ese momento pensé que era una mujer. Delante mío era algo alto, como de 2 metros. Todo de negro, no le vi cara, no le di mano. Después me di cuenta que no era ni un hombre ni una mujer o no sé qué era. Me pedí un susto impresionante y empecé a gritarle a mi madre si yo estaba despierto, si estaba hablando con ella. Ella me decía, sí, no grites que vas a despertar a todos. Se despertaron mis hermanos, que en ese momento el mayor tenía 14 años. Y se animaron a hablar y dijeron que a ellos les hablaban. De noche alguien les hablaba y que no lo habían dicho por miedo. Esto me pasó hace, sí, unos 35, 36 años más o menos. Y fue el susto más grande que tuve en mi vida. No me hizo nada, solamente sentí que me miraba. Yo en un momento pensé que era mi hermana, que estaba parada delante mío, ya que ella a 5 menos 10 me pasaba a buscar para que nos vayamos juntos. Pero no, no era. No era porque mi hermana apareció después. Estoy seguro de lo que vi. Bueno, buenas noches. La verdad que me enganché con el programa. No hace mucho que lo empecé a escuchar, pero está bueno. Hola Héctor, soy Tiziana de Tuzangó. Te escucho desde el 2016. Mi historia trata sobre sombras. Yo estaba empezando a dormir en el sillón cuando volteo porque sentía que me estaban observando desde largo rato. Y veo una silueta negra irse rápido. Pensé que había sido mi sobrino, pero él estaba mirando la tele frente a mí. Y mi madre y mi abuela estaban cocinando. Aún sigo sin saber qué era esa cosa. Y lo mismo me volvió a pasar otra vez, solo que esta vez pasó corriendo por la ventana. Bueno, te admiro mucho y me gusta mucho tu programa. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Gabriel. Te cuento que te escuchamos desde hace unas dos semanas. La agarramos de suerte con mi mujer, la radio en el auto y el programa está genial. Sobre todo a nosotros que nos encantan este tipo de historias. Tengo muchas historias para contarte. Yo desde muy chiquito veo cosas. Como el otro día una mujer te comentó que va por la calle y ve gente que no está ya en viva, que no está en este plano. Pero que no la ve todo el mundo, solo ella. Bueno, a mí me pasan ese tipo de cosas y a mi mujer también. Por ejemplo, cerca de mi casa hemos visto varias veces de ir caminando o ir en el auto y ver una sombra que cruza la calle de una punta a la otra hacia un mismo edificio. Siempre hacia un mismo edificio, siempre hacia el mismo lado. Y vivimos a dos cuadras de un cementerio. Siempre vemos cosas en el cementerio como gente caminando por la calle. A mí me pasó también de ir en el auto y ver en la pared del cementerio todos espíritus, todos sentados en la pared del cementerio mirándome y riéndose de mí. Nunca entendí el por qué, pero siempre veo ese tipo de cosas y ya estoy acostumbrado a la verdad. Así que voy a mandar más historias. Muy bueno el programa. Buenas noches. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 101.5 Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hay más historias, pero este es un buen momento para una historia central. Random. Esta es la historia real de... Nichos. Un nicho es una concavidad que se emplea para colocar algo. Puede tratarse de una abertura en un muro, para depositar un jarrón, una estatua u otro elemento decorativo. También se trata de la concavidad formada para colocar los féretros en un cementerio. Si usted tiene un familiar enterrado en un nicho, tenga en cuenta que el derecho de enterramiento tiene fecha de caducidad. Al pasar 10 años desde que el cuerpo se introduce en la cavidad, los familiares tienen que renovar el pago, si quieren seguir utilizando el espacio. Sin embargo, la gran mayoría de personas deja pasar este plazo sin reclamar los restos del fallecido. En unos casos, para ahorrarse el pago de una nueva concesión, pero también porque la familia se olvida o por los cambios culturales respecto a la muerte. Puede imaginar a alguien algo más tétrico que el trabajo en un cementerio por la noche. Basta recordar la célebre película Cementerio de Animales, basada en el libro de Stephen King. Aún hoy, provoca miedo. Está claro que se trata de un lugar cubierto de misterio y turbación. Esta es la historia de José, policía y ex sereno y cuidador del cementerio. Por cuestiones legales, nos reservamos la ciudad donde ocurrió todo. Contada en primera persona. Viví muchas cosas en el cementerio, sobre todo de noche. Voy a contarles algunos de los sucesos más escalofriantes de los que me tocó ser testigo. Teníamos un perro, el gringo, un viejo ovejero alemán que había entrado al cementerio y se había quedado. Otros decían que era el perro de algún difunto. Lo cierto es que era muy guardián. Una noche de luna llena, el gringo empezó a ladrar. Traté de alumbrar con la linterna, pero la luz no llegaba. Se veían perfectas las lápides y las cruces de las tumbas. Pero el gringo ladraba a algo más. Lo primero que escuché fueron llantos de bebé. Muchos, muchos bebés llorando. Incluso el sonido venía de distintas direcciones, como si hubiera seis o siete bebés llorando desparramados por el cementerio. Me llené de valor y me metí a caminar con una linterna y el arma cargada por las dudas. Mientras caminaba por las tumbas, sentía un frío que me hacía doler los dedos. Además de sentir como en varias oportunidades me rozaban las piernas, como si finos dedos quisieran pellizcarme. Tenía bien en claro que no había que detenerse. En el cementerio hay una parte nueva, otra más antigua y una que es parte de los nichos. El gringo, el ovejero, corría hasta la parte de los nichos, ladraba y volvía al lado mío, como avisándome que había algo ahí. Cuando pasé por la parte histórica del cementerio, los sonidos se fueron, pero empecé a ver una luz que titilaba. Imagínense como si alguien estuviera sacando fotos con flash en el medio de un pasillo donde hay nichos de principios del 1900 y que no tiene energía eléctrica. Es un lugar donde no hay luz. Me acerqué a ver qué era, porque a veces se metían a robar. Llegué a un rincón, el noroeste del cementerio. Un habitáculo sin techo, muchos van a dormir ahí. Y me encontré con un cajón de entierro de bebé, abierto. El perro lo empezó a oler desesperado y le grunía, le grunía al pequeño ataúd. Otra de las noches, ya en pleno invierno, se largó a llover. Truenos y relámpagos iluminaban todo el camposanto con cada explosión eléctrica. De pronto, se cortó la energía. Tomé el arma y la linterna y me dirigí para el fondo del cementerio donde estaban las llaves y los tapones para ver si el desperfecto era solo del cementerio o de todo el barrio. Cuando pasé por el sector de los nichos, el gringo, el perro que venía al lado mío, inexplicablemente salió corriendo hasta perderse en la oscuridad de los pasillos de la galería, donde estaban los tres pisos de nichos de mármol, donde estaban depositados los cuerpos sin vida de alrededor de 3.000 personas. Les confieso que ese lugar nunca me gustó. Es más, no me daba miedo caminar entre las tumbas, pero sí me generaba dolor en el pecho y palpitaciones. Entrar a los nichos, estar atrapado entre cuerpos muertos me hacía mal. Incluso el olor, mezcla de flores muertas y carne podrida, me descomponía. Llamé al gringo varias veces. ¡Gringo! ¡Gringo! Nada. Era como si se lo hubieran llevado. Me decidí y entré. Llevaba mi linterna, el arma y un handy, que en realidad solo lo tenía para aparentar que había alguien más de seguridad en el cementerio, pero el turno noche lo hacía yo solo. Empecé a caminar entre los pasillos, y lo primero que escuché fue... ¡José! Mi nombre. Alguien me llamaba por mi nombre. Giré y alumbré, y detrás mío, a la entrada del pasillo, había una mujer parada con la mortaja puesta, pelo canoso y la boca abierta. Me quedé paralizado y empecé a correr subiendo las escaleras y pasando al primer piso. Mientras caminaba, alumbrando atrás y adelante, pude observar como de algunos nichos, una sustancia negra y espesa caía por los costados, líquido cadavérico, el fluido de los muertos, la humedad o no sé qué, pero me dio mucho asco, solo tallos y flores marchitas, eran los nichos abandonados, los muertos más viejos los que descansaban ahí, cuando de pronto... Una pelota de goma naranja bajó las escaleras y empezó a rebotar. Cuando alumbré, pude ver un nene de apenas tres años, sentado contra el mármol de un nicho, agarró la pelota y se puso a llorar, le juro que lo vi y lo escuché. Seguí corriendo, llamando al gringo, cuando subí al segundo piso de nichos y vi algo aterrador. El perro, el gringo, estaba parado en dos patas, como tratando de zafarse de algo invisible que lo tenía levantado, le presionaba el hocico, grité muy fuerte y putié. Lo soltaron al perro y vino corriendo al lado mío y ahí vi a un anciano de traje y corbata, pelado con un bastón, que se dio media vuelta y empezó a irse. Le grité y hasta saqué el arma, pero nada. Y de pronto, una mujer parada mirando a un nicho a la derecha, otro hombre parado señalando un nicho a la izquierda y cada vez que iluminaba veía más gente vagando, mirando o señalando nichos. No tuve valor. Pegué la vuelta y salí corriendo de ahí. Esa misma mañana, esperé a mi supervisor y renuncié. Cuando conté esta historia, me relataron lo más aterrador. Me dijeron que es común ver a esas entidades en los nichos más viejos, que pasa en este cementerio y en todos los cementerios del mundo, que son almas en pena, que quedaron atrapadas porque murieron en el cementerio. ¿Murieron en el cementerio? Pregunté, ¿cómo es eso? Y me contaron lo más macabro, lo más macabro que escuché en mi vida, que en los nichos más antiguos, donde hay cadáveres de gente que murió antes de 1910, han dejado de abrir los féretros porque descubrieron que uno de cada tres cuerpos pertenece a personas que fueron enterrados o depositados vivos en el nicho. Catalepsia, esa extraña capacidad del cuerpo de aparentar la muerte. Encontraron cajones rasgados, caras desencajadas y cientos de personas que murieron asfixiadas en su nicho. Pero eso no dejó de ocurrir. En República Dominicana, hace seis años, Niurka Berenice Guzmán Reyes, de 23 años, fue enterrada viva. ¿Pero qué hacían esas entidades ahí? Son las almas en pena de esas personas que murieron en sus nichos. Son muertos que quedaron atrapados y quieren que cremen sus restos para así poder elevarse en paz. Son muertos que fueron olvidados por sus familiares. Son muertos que quedaron presos en sus nichos. Son muertos que quedaron libos y no deberían ser January. Son muertos que quedaron sinanız. Son muertos que quedaron sin Son muertos que quedaron. Son muertos que quedaron presos Gracias por ver el video. Tus historias en el aire. Una noche en ese tiempo trabajaba Armando Criadero de Cerdo. Siendo para Olavarría. Fui a hacer un trabajo y cuando terminó ese trabajo me tenía que ir volando hacia el lado de Firmat. A un pueblito que no recuerdo bien el nombre ahora. En ese tiempo tenía una parme, la cual conmigo trabajaba un amigo. Íbamos viajando, se me había roto el alternador. La luz de la camioneta parecía una vela, era una noche fría. Íbamos andando y la luz parecía una vela. En un momento al costado de la camioneta iba como un perro enorme corriendo la par de la camioneta. Iba más o menos 110, 120. Y el perro se me cruza delante. Perro enorme, negro, ojos rojos. Se desapareció en la oscuridad. Bueno Héctor, tu programa está muy bueno. Te conocí por medio de un amigo que me recomendó que escuche la radio. Me gustan todas las historias y tengo más para contarte. Y de paso mandarle un saludo a un amigo, Dani. David Paz. David Paz. Que gracias a mí también te está escuchando. Un abrazo. Gracias. Deme una más. Hola Héctor, ¿cómo andás? Erick de Salta Capital. Soy tucumano, vivo hace más de siete años acá. Pero tengo para contarte una anécdota. El fallecimiento de mi abuela en el año 2004. Después de su fallecimiento, a los días sucedió un hecho paranormal en la casa de mis abuelos. Justamente era una noche que habíamos salido con mi hermano. En ese momento, en ese tiempo, vivíamos todavía. Estábamos estudiando y vivíamos en casa de los abuelos. Y nos fuimos a hacer fútbol cinco. Al volver de hacer fútbol cinco, entramos al living de la casa de mis abuelos. Mis abuelos tenían un retrato tanto de mi hermano y de mí, de bebé, por separado. Retratos grandes, que usaban mucho en aquellos tiempos, puestos en la pared. El retrato de la foto de mi hermano estaba en el piso. Y arriba del retrato de mi hermano había una tierrita desparramada y una florcita. Que eran de una macetita que estaba debajo de la mesa donde estaba el teléfono. O sea, la única manera es que vos con la mano saqué de la macetita y desparramás. Tengas que desparramar toda la tierrita y la florcita arriba del retrato caído en el piso de la foto. Grande, grande de mi hermano, de bebé. Lo raro es que para que haya llegado hasta ese sector del living, la foto de mi hermano, se tendría que ver redentado, se tendría que ver partido por los años que tenía. Y para llegar hasta ahí eso llamó la atención. Y también llamó la atención cómo llegó la tierrita y esa florcita arriba del retrato de mi hermano hasta estar desparramada. Esa misma noche lo hablamos con mi hermano y pensamos que era quizás por ahí el espíritu de mi abuela que tenía muchísimas plantas. Era muy amante de las plantas y quizás era como un llamado de atención para mi hermano. Como sabía que mi hermano era el que más la seguía con este tema de las plantas y de los animales. Pensamos que quizás por ahí era como un llamado para que él se encargue de seguir cuidando a las plantitas que ya no iba a poder cuidar a ella. Eso se nos pasó por la cabeza. Y bueno, yo me fui a acostar. Estaba mi novia y decidí rezar por su espíritu en ese momento. Y cuando empecé a rezar con mi novia, apareció una luz debajo del mueble donde estaba el televisor de la pieza. Y se movía la luz en ese momento. Pero fue un instante, en cuestión de segundos, cuando le dije a mi novia que mire la luz. Y eso se fue en dirección hacia el lavatorio. La puerta de la habitación estaba cerrada. Entonces yo fui, abrí la puerta de la habitación y la luz del lavatorio estaba apagada. Me fui a ver a la otra habitación donde dormía mi abuelo. Estaba profundamente dormido. La verdad que no sabía cómo llegó esa luz a aparecer en la pieza. Pero era imposible que sea una luz que haya salido a externa. Que haya entrado por debajo de la puerta porque no por la altura que se había puesto esa luz. En ese momento era medio inexplicable. Bueno, eso quería compartir Héctor. Como siempre, escuchándolos. Un abrazo. Chao, chao. Hashtag de 20 a 24. Pop Radio. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bueno el programa. Bueno, te paso a contar. Yo soy, bueno, me llamo Cristian, soy de acá de Bécar. Bueno, los fines de semana trabajo en un boliche que está pegado acá en San Isidro, que está pegado justo a las vías del tren de la costa. Bueno, el encargado decía que en el depósito se suele escuchar cosas, ¿viste? Se suele porque hace un tiempo el tren que pasa por ahí chocó una nena y parece que le quedó el espíritu de ella ahí. Pero bueno, ronda por el depósito de acá, del boliche. Y bueno, todos nosotros ya sabemos eso. Y un día entró un chico, un barman nuevo. Y bueno, yo como ya estaba trabajando ahí, le estaba explicando. Bueno, fuimos para el depósito y como para hacerlo asustar un poco. Porque es más, atrás en el depósito, al fondo, hay como que un nene, ¿viste? Cuando escribe las paredes, que escribe así todo. Escribe todo con línea, ¿viste? De acá para allá. Bueno, así está el depósito. Como que si fuese un nene que haya escrito todo eso. Y bueno, le estaba mostrando, acá se guardan las bebidas, que esto, que aquello. Y yo ya sabía ya que pasaban cosas ahí. Yo, bueno. Después le empecé a contar ahí, justamente en el depósito le empecé a contar lo de la nena. Y en ese momento se escucha, hola, ¿tienes una voz de una nena? Y yo quedé pensando y pensé que lo escuché yo nomás mentalmente. Y el pibe me queda mirando, este chico nuevo me queda mirando. Me dice, ¿escuchaste eso? Sí, lo escuché, le digo. Y bueno, el pibe se puso blanco y salimos de ahí. Y se quedó trabajando esa noche y después ya no aparecimos. Muy bueno el programa, Héctor. Saludos. Subí el volumen porque hay más historias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Valeria. Te hablo de Cipolletti, Río Negro. Te cuento una historia que no pasó no hace mucho en la chacra de mi abuelo. Estaba la nena de mi primo de dos añitos, dos, tres añitos tendría. Y le dice a la mamá si podía invitar a jugar a la amiguita que estaba ahí en la calle, en la calle rural. Y la mamá le dijo que sí porque pensó que era una amiguita imaginaria. Y bueno, y así siempre ella decía que jugaba con su amiguita. Un día entra corriendo a la casa, cierra la puerta y dice mamá, mamá, no quiero jugar más con mi amiguita porque está enojada. Entonces mi prima quedó sorprendida y después una noche estaban cenando afuera en una noche de verano. Y la nena le dice mamá, ¿puedo invitar a mi amiguita a cenar con su papá y su mamá? Y nos miramos entre todos y le preguntamos dónde estaba. Y me dice están sentados ahí en la escalera. Los animales, los perros aullaban, el caballo estaba loco. Miramos entre todos y nos fuimos a cenar adentro. Así que, y bueno, después mi primo dice que se la soñó a la nena y le preguntó de dónde era. Y la nena le mostraba como para las chacras vecinas y le dijo que ella tenía que volver a su casa porque la estaban buscando. Y desde ahí nunca más la nena vio a la nenita hasta que se le aparecía. Así que bueno, nosotros ahora cada vez que contamos, hacemos juntadas de primos, tenemos el chiste de decir guarda que está la nena, no vayan para la parte oscura. Espero que les haya gustado la historia. Los escuchamos con mi hijo cada vez que salimos a hacer repartos acá en Cipolletti. Nos da un poquito de escalofrío pero nos gusta. Muchas gracias, besos. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73. ¿Cómo están? Soy de México. Quiero contar una historia. Lo estoy escuchando y bueno, pues esta historia es sucedió en los años noventas. Yo tenía un trabajo en esa época en una tienda de conveniencia y que había también un restaurante. Y en esa tienda se decía que espantaban porque pues ahí habían, cuando habían construido ahí habían muerto unos albañiles. Y bueno, pues se decían muchas cosas pero a mí nunca me había sucedido nada hasta que una noche estaba yo preparando un poco una comida para cenar el trabajo. Porque yo salía hasta las 24 horas de ahí, hasta las 12 de la noche. Y bueno, cenaba un poco más temprano antes de irme. A veces salíamos hasta la 1 de la mañana. Y bueno, pues al estar preparando la comida de repente escuchó ruidos junto a los baños. Estaba yo en el comedor y bueno, cuando entro al baño no había nadie. En el de mujeres también toco y no había nadie y solo había un gancho para ropa que se estaba moviendo que fue el que había causado ruido. Después regreso a seguir mi cena y se escuchó un ruido estruendoso en la parte de atrás de donde yo estaba. Y bueno, pues abro una puerta de metal que fue la que sonó muy fuerte. Había una bodega detrás de donde estaba yo, ahí cenando. Y cuando abro esta puerta había una canasta tirada. Prendo la luz, no había nadie ahí adentro. Y bueno, había unos muebles y en esos muebles había un espacio donde faltaba una canasta. Lo que significaba que algo o alguien había aventado esa canasta contra la puerta metálica. Ahí me empecé a sentir bastante, bastante incómodo, bastante nervioso. Y regresé a tratar de cenar, pero empecé a sentir presencia de algo que estaba ahí junto a mí. Una presencia bastante fuerte, bastante que oprimía. Y de repente empecé a sentir como que había miradas y ojos encima de mí. Presencias, presencias muy fuertes, muy fuertes. Esto fue más o menos en el año 93. Entonces en esa parte, era la parte de arriba, tenía para poder salir de ahí, tenía que bajar por unas escaleras que eran bastante, bastante pequeñas y bastante estrechas el pasillo. Y cuando yo bajo por esas escaleras, sentía, sentía que alguien me estaba viendo, que me seguían, que algo estaba por encima de mí. No sé, es muy difícil de explicar. Y lo que hice fue pegarme a la pared mientras bajaba porque sentía que me querían aventar, que me querían tirar. Después salgo por el pasillo, ya logro bajar las escaleras, salgo por un pasillo. Y antes de salir al piso, donde ya estaban las mercancías y todo esto, había una oficina. Y en esa oficina estaba cerrada porque el gerente se había ido a cenar al restaurante. Yo cenaba en el pequeño espacio que teníamos para los empleados. Y cuando ya voy abriendo esa última puerta, volteo hacia esta oficina que estaba cerrada y había dos sillas giratorias. Y una de las sillas, algo o alguien la movió, la azotó y empezó a girar sola, empezó a pegar contra la mesa sola. Y entonces, bueno, pues ya salgo y encuentro al compañero que era de seguridad que estaba en la puerta. Esto debe haber sido como a las 8 o 9 de la noche de ese día. Me dice mi compañero, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Te han espantado? Le digo, no, no, ¿cómo crees? Y me dice, no, sí te espantaron, mira, estás muy pálido. Y mira lo que traes en la mano. Yo traía mi comida en la mano y no me había dado cuenta que la traía porque estuve nervioso todo este tiempo mientras sucedían estos eventos. Y ahí se sabía y, bueno, se habían enterado que en ese lugar habían muerto varios albañiles mientras se construía ese lugar. Esa es la historia. Saludos desde México. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola Héctor, ¿qué tal? Soy Joaquín y, bueno, esta es mi historia. Esto pasó hace 15 años aproximadamente. Yo vivía con mis viejos. La casa de mis viejos está en una antesquina. Después al lado está la esquina, obviamente, y del otro lado está la antesquina. Éramos todos amigos. Tenía un amigo que vivía en la otra antesquina. Dos amigas que vivían en la esquina y, bueno, estaba yo. La pared de mi habitación era lindera al patio de mi amigo que vivía en esta antesquina. Él tenía como 4 o 5 pequines y por las noches siempre se escuchaban ruidos de fierro arrastrándose, corriendo como muebles, pero a la vez eran fierro, como cortafierro, tirándose en el suelo. En una juntada teníamos 13 o 14 años. Nos juntamos todos en la esquina, en la casa de nuestras amigas. Nos empezamos a preguntar quién era el que hacía esos ruidos. Nadie era, obviamente yo no era, y mi amigo tampoco. Al año aproximadamente encontramos una revista en la casa de mis viejos que nos la había dado un vecino que era pariente de una pareja que antes que vivían mis viejos ahí habitaban ellos. La pareja era, bueno, la mujer, el varón y tenían un chiquito de 3 o 4 años. Lo que decía la revista era que era una pareja conflictiva, tóxica y un día vino el hombre de trabajar. Se empezó a pelear con la mujer, siempre presente el nene. Agarró un fierro y la molió a golpes a esta mujer, pensando que la había matado, se va de la casa, camina unas 4 o 5 cuadras hasta la avenida, que antiguamente había una estación de servicio. Enfrente de la estación de servicio había una plaza. Ahora hay una plaza, antes era todo campo eso. Entonces esta persona fue, se compró combustible en esa estación de servicio, fue al descampado y se prendió fuego. La mujer estuvo agonizando una semana en el hospital y murió. Desde ahí dimos cuenta que seguramente guardaba relación con esto que sucedió antes. Bueno, un abrazo y la radio está muy buena. La noche de pub es paranormal. Hola Héctor, soy Marcelo de acá de Cava. La otra vez te mandé un audio sobre lo que me pasaba a mí, que cuando dormía me veía yo, me veía yo de arriba a mí mismo, ¿te acordás? Y me pediste que te, pero no podía en ese momento. Pero te quiero contar otra cosa que pasó al hijo de mi pareja. Tiene 16 años y donde vivimos hay un pasillo que nos lleva al baño. Un día de día se asustó muchísimo, estaba solo en la casa y vi a una persona alta, muy alta, con un sombrero. Fue tan susto que se pegó que no lo quiso contar por un par de días hasta que lo contó. Lo que me es extraño a mí es por qué, por qué a una criatura de 16 años, un pibe de 16 años le pasan esas cosas, ¿no? Relatos en primera persona, dale. Hola Héctor, Pablo de Salta de Nueva. Quería comentar una historia, no sé si le van a poder hacer escuchar al Maestro Las Eras, porque es particular, la verdad ya me había olvidado, sino que lo recordé. En la vida me pasaron un millón de cosas extrañas, paranormales, así que me es difícil acordarme de una por una. El tema es que estaba en la casa de mi abuela, yo teniendo 12 años, más o menos, mi hermano tiene dos años menos que yo, y en ese momento estaba solo en la casa de mi abuela. Ella tiene un living grande que da un jardín chico que queda al frente de la casa, dando la vereda. La cuestión es que hay una persiana americana. Nosotros estamos acostumbrados a abrir esa puerta y llegar hasta la persiana para hablar a quien esté adentro, porque muchas veces el timbre anda mal. La cuestión es que esa tarde que estaba yo solo, siento que mi hermano me habla, o sea, escucho a mi hermano hablarme. Pero en ese momento yo no recuerdo dónde tenía que estar él, que no podía ir a la casa de mi abuela. Y dudé, y le dije a esa voz que me hablaba por mi nombre, decía Pablo, abrime. Yo le digo, Sergio, ¿sos vos? Sí, soy yo, abrime, por favor, me decía. Igualmente seguía dudando. ¿Estás seguro? O sea, ¿en serio sos vos? Sí, sí, soy yo, abrime, por favor, me decía. Le pregunté hasta que en un momento dejó de contestar. No escuché la puerta de afuera, porque era una puerta de metal, una arderreja, que se abran, ni se cierren, ni nada. Dejó de contestarme. Cuando salí, no había nadie. Mi hermano me dijo que no había ido a la casa de la abuela, y no sé qué pasó. Esa era mi consulta para el doctor Lajera. A lo mejor era un duende, se supone que por la siesta aparecen en la zona de salto. Muy bueno el programa, como siempre, éxitos. Héctor Rossi, en la POP 101.5 ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. Mi nombre es Raúl, y bueno, quería ver si la puedo contar en vivo. Me pasó esto hace unos años, yo soy electricista, profesional, matriculado. Estaba en una obra en Lomas, y esa obra nos llevó como dos meses de trabajo. Y los últimos diez días, más o menos, una señora venía y me dejaba siempre algún presente. Una manzana, algunas empanadas me ha traído, siempre alguna cosita, un alfajor. Resulta que un día viene, me dice, me trae un paquete de galletitas y me dice ¿Vos no me harías el favor, hijo? Porque era una señora grande. ¿No me harías el favor de ver un enchufe en mi cocina, por favor? Sí, señora, ¿cómo no? Pues ya habíamos hablado. Y a mí me llamó la atención, hacía unos días, que un compañero me dijo ¿Con quién hablas? Y yo lo miré como diciendo, ¿cómo que con quién hablo con la señora? Bueno, la cuestión es que voy al otro día, me desocupo cerca del mediodía, Voy a la casa, entro, la cocina hermosa, impecable, limpita, agradable. Un enchufe que tenía, se le había hecho como un corto adentro. Y el cable venía, el problema venía para dentro de la pared. Entonces le digo, señora, voy a necesitar ir a la habitación de al lado. Y no me contesta la señora. Bueno, yo dije, estará afuera. Me voy a la habitación de al lado y era una pieza, una habitación, un dormitorio. Pero estaba abandonado el dormitorio, lleno de tierra, telarañas, abandonado, abandonado. Bueno, veo dónde sale el cable, dónde está el problema, lo soluciono. Vuelvo a la cocina, armo todo, armo toda la tapita, todo, dejo todo en orden. Cuando estoy por salir, sale la señora y me dice, bueno, te acompaño, hijito, tomá. Me dio una ensalada, no me acuerdo bien ahora que me había dado. Bueno, chau, chau, gracias. Cuando estoy saliendo, la policía en la puerta del domicilio, con unos vecinos. Me dice, ¿qué hace usted acá adentro? Ah, yo soy el electricista de la obra de al lado y vine a solucionarle un problema a la señora. ¿Qué señora? La señora. Entonces me doy vuelta como mirando la cocina y llamo. Señora. Y me dice, la señora acá murió hace 20 años. Dice, acá no vive nadie. Fuimos alertados al 911 por los vecinos. Y bueno, estaban todos los vecinos ahí porque vieron que yo entraba y no sabían quién era. Porque la señora no tenía hijos ni nada. Y bueno, avisaron a la policía que yo estaba adentro. Así que eso quería también consultarlo con el doctor Lacer a saber qué pudo haberme pasado con eso. La vida al aire, según Héctor Rossi. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. ¿Se vieron ovnis? O por lo menos unas luces inexplicables en Ushuaia. Vamos a escuchar a ver de qué se trató eso. En otro estudio de la pop está Lautaro Villamor en vivo con una entrevista para nosotros. Lautaro, estás ahí. Gracias Héctor. Vamos a hablar con Leonel Puebla, que es de FM Aire Libre. Es periodista de Tierra del Fuego. Para que nos eche justamente luz. Ya que hablamos de este episodio sobre el acontecimiento que ha sucedido en Ushuaia. ¿Cómo te va, Leonel? Abrazo grande. Hola Lautaro. Bueno, buenas noches también para vos. Ahí para Héctor todo el estudio. Un placer hablar con ustedes. Y sí, la verdad que bueno, todo el mundo sorprendido acá en el sur. Obviamente se hizo viral en redes, también para la tele. Seguramente allá en Buenos Aires igual al canto de esto. Bueno, un poco de lo que pasó, les comento si quieren. Dale. Estuvimos haciendo averiguaciones. Ahí obviamente el día de hoy fue el tema del día. Acá en Tierra del Fuego, imagínense de qué más íbamos a hablar. Así que estuvimos hablando con José Luis Ormalchea, que es el jefe de la estación astronómica que tenemos acá en Río Grande, que está funcionando hace muchos años, que trabaja, digamos, para el CADIG y el CONICET. Lo que nos explicaban es que fue un meteoro, uno de los aproximadamente 20.000 meteoros que caen, digamos, por día en esta zona de la provincia. Así que bueno, este fue, digamos, de un mayor tamaño. Y lo que nos decían, ¿no? Que si hubiese sido de mayor tamaño aún más, hubiese sido con ruido todo incluido. Y bueno, se viralizó, ¿no? Una imagen ahí con mucha luz, lo que veíamos. Esto también se debió un poco a, digamos, la saturación de la pantalla, en este caso, de la cámara que lo filmaba. Sí. Pero bueno, fue sorprendente, ¿no? Y empezaron a llegar materiales, obviamente, luego de publicarse la noticia. Hasta lo pudieron visualizar en Puerto Natales, que es en Chile, que sabemos que, bueno, Tierra del Fuego es una isla que estoy viviendo dos. Serían unos más de 500 kilómetros de Ushuaia. Así que imagínense, ¿no? Lo que fue ese resplandor en el cielo, como un flash. Las imágenes son tremendas, Leo, porque aquellos oyentes que no lo han visto, en plena noche, no sé bien a qué hora, ahora vos me aclarás, es como que se hizo de día y después se vieron imágenes como de un meteorito. ¿Esto es así? Así es. Fue minutos antes de las 20 horas. Exactamente 19.47 minutos se registró este fenómeno, que así es. Y lo que nos explicaba ahí José Luis de la estación que fue meteoro, meteorito sería cuando cae a la Tierra, digamos, cuando se puede encontrar. Y un dato también de colores, que todavía Tierra del Fuego no tiene su primer meteorito. Tierra del Fuego aún no lo ha podido captar, digamos, no se ha encontrado aún material de este tipo. Así que, bueno, están ahí en búsqueda, obviamente, ¿no?, los científicos locales. Así que, bueno, un dato de color y, obviamente, que ellos también estaban atentos a esta situación. Pero, bueno, sí en la provincia se registraron meteoritos, pero en la Antártida, ¿no?, que también forma parte del territorio, pero no en la isla, digamos. Claro, claro, claro. Y cuál es, digamos, más allá de la parte estrictamente científica en este caso, ¿qué es lo que olés vos o qué es lo que pudiste ver en la gente? Porque te digo, he tenido la oportunidad, nosotros tenemos oyentes en todo el país y nos han escrito y estaban impactados con la situación. ¿Qué es lo que vos pudiste palpar, digamos, desde tu oficio periodístico? No, también mucho asombro, como, bueno, yo viví tres años ahí en Buenos Aires, durante mi carrera ahí para estudiar, y uno, ¿qué pasa en Buenos Aires? No puede ver bien el cielo, ¿no?, por la cantidad de luz que hay. Claro. Acá en Tierra del Fuego por ahí tenemos esa pequeña ventaja, ¿no?, y, bueno, obviamente, que las personas pueden notarlo como... Por ahí si hubiese sido en Buenos Aires, capaz que no nos hubiésemos dado cuenta, digo, por la cantidad de luz que hay, ¿no?, digo, haciendo la comparativa. Bueno, así que imaginate, ¿no?, lo que fuese... Y ya se empezó, ¿no?, de todo a viralizarse la imagen, a llegar material, ¿no? También mandaron desde la Ruta 3, en este caso de Tolwin, justo una persona iba haciendo un video, digamos, para las redes sociales, ¿viste?, el típico videito para Instagram, y justamente le apareció, así que, bueno, ese también lo pudimos compartir ahí, así que seguramente también a quienes nos están escuchando le vamos a pasar ahí también a ustedes los videos, ¿no?, también todo lo que anduvo circulando acá por las redes. Leo, impecable. Sí, mucho asombro, mucho asombro. Y te cuento así, de color también hubo de estos destellos, se registraron en 2004, uno muy grande también, en septiembre, y un dato también, que fue casi, casi a la misma hora. Hubo diferencia de 10 minutos. Ah, bueno. Y después también tuvimos uno en 2013, también, pero este fue cerca de las 21 horas, ya un ratito más, pero también, digamos, cerca del horario, ¿no?, así que un dato también ahí para agregar. Hay quien dice... Que estuvo pasando. Hay quien dice que soy un extraterrestre, te lo marco ya, ¿eh? Sí, viste, la casualidad, viste, está para todo, pero bueno, la isla igual, obviamente, es un lugar también muy misterioso, así que, bueno, cuando quieran, obviamente, que no sé si han venido, pero están más que invitados, porque es un lugar con muchísimas historias que seguramente les van a gustar mucho y les va a enriquecer ahí el programa, que tan lindo llegan adelante ustedes. Leo, te agradezco mucho el tiempo, vamos a seguramente seguir el tema y molestarte nuevamente. Te mando un gran abrazo. No, la verdad que un gusto, mandarle un abrazo grande a todos ustedes y que anden muy bien. Saludos grandes del sur. Estábamos hablando, Héctor Conn, Leonel Puebla, de FM Aire Libre, de Tierra del Fuego, donde pasó este episodio que, como vos dirías, esta historia es real. Bueno, adelante, estudios, diría alguien por allí, Héctor. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Super noche de lunes. Estamos en vivo en este 25 de abril del 2022. Numeral de 2024 Pop Radio. Numeral de 2024 Pop Radio. 11-27-84-1073. Está en Quito, Ecuador. Trae historias paranormales internacionales. La podés seguir en Twitter, arroba Josefa, arroba yo. En Instagram, arroba dama oscuridad. Es María José Roballo, en vivo con nosotros. Hola, Majo, ¿cómo andás? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Excelente lunes, como siempre. Buenísimo. ¿Cómo fue el fin de? Bien, tranquilo aquí, pero con bastante frío en Quito. Ah, bueno, o sea, con todo. Más o menos, ¿qué temperatura tendrás? Y estos días han estado realmente fríos. 7, 8 grados. Y llueve todo el día. Mamita, querida. Bueno, frío a pleno, pero calor con las historias. Primero te pregunto, ¿pudiste subir algún contenido a tus redes? Sí, como saben, siempre subo nuevo contenido que tiene que ver con cualquier suceso paranormal, que puede ser real o puede ser trucado, eso nunca lo sabremos. Pero si quieren ver un montón de historias, entretenerse, dar su opinión, decirnos si es que les parece real o no, siempre conéctense a través de arroba dama oscuridad en el Instagram o arroba josefa roballo por el Twitter. Bien. ¿Cómo se titula la historia de hoy lunes? Y como siempre te pregunto, ¿cómo llegó a vos este relato? Bueno, esta es una historia real, 100% real, y trata acerca de los ángeles que a veces encontramos en nuestro camino. No es una historia en primera persona, es una historia que me la comentaron. Sin embargo, me pareció interesante y no está tan alejada de la realidad porque no es tal vez la única persona a la que le pasó un suceso como el que les voy a contar. Y se llama Los Tres Ángeles. Suba en el volumen, en esta noche de lunes, desde Ecuador, María José Roballo con Los Tres Ángeles. Te escuchamos, Majo. Bien. Esta historia sucedió hace algunos años en una ciudad donde actualmente y en ese tiempo se llevaba lo que es el gas, el gas para cocinar por tuberías. Entiendo que en muchas partes de Argentina es igual, pero en esta ciudad ocurrió una desgracia porque hubo un desperfecto en una de las partes de las tuberías de gas y repentinamente de un momento al otro todas las tuberías empezaron a explotar. Fue una tragedia sin precedentes, muy, muy grande, donde cientos de personas murieron, cientos de personas. Porque imagínense ustedes cómo debe ser que de pronto las tuberías de tu casa empiecen a explotar una tras otra, una tras otra. Y eso significaba no solo que se dañen las cocinas o los lugares por donde pasaban, sino se caigan edificios enteros, vuelen carreteras, se destruyan autos. Y así fue como esta historia, bueno, este suceso que sucedió hace algunos años destruyó casi una ciudad entera. Y es aquí donde una señora relata esto de los tres ángeles, pues recuerda que ella estaba en un tercer piso de su casa, en un departamento. Y que de hecho ella estaba en la cocina. Y dentro de su corazón sintió que por algún motivo tenía que llamar a todos sus hijos para encontrarse como en el pasillo que reunía la cocina con el comedor. De la nada ella comenta que sintió esta necesidad, los llamó urgentemente. Y en cuanto los llamó empezó a escuchar estos sonidos de explosiones que ella comenta que eran como explosiones en, como en grupos. Iban sonando en un lugar, en otro y se iban acercando de pronto. Cuando llegaron hasta su casa y la pared de la sala explotó y se empezó a derrumbar. Sin embargo, como ella tuvo esa sensación de atraer a sus hijos, se pudieron reunir todos juntos en este pasillo y abrazarse. Y cuenta ella que comentó, comentó o habló con Dios y le pidió que por favor les ayude a pasar esta desgracia. Porque ella sabía que algo importante estaba pasando. De pronto la casa se empezó a derrumbar, hubo un fuerte temblor. Ella cuenta que fue como un poco más fuerte que un terremoto. Porque de pronto el edificio donde ella vivía desapareció. Desaparecieron las paredes, desaparecieron los techos. Y solo ellos se quedaron como en una especie de montículo, de espacio, sentados y todo lo demás se derrumbaba. No podían ver absolutamente nada. Había grandes nubes de polvo, por supuesto. Y cuenta que de la nada aparecieron tres muchachos. Que es imposible que hayan estado ahí porque el suceso había pasado hace pocos minutos. Y porque no había forma de subir a ese edificio. Todo estaba en escombros, todo estaba destrozado. Y cuenta que uno de ellos, que era muy joven, le dijo que él le iba a indicar el camino. Y que aunque no viera para dónde iba, solamente lo tenía que seguir. Empezó a seguir a este muchacho y los otros dos iban cuidando a sus hijos. Hasta que de alguna extraña manera y sin recibir ningún rasguño, de pronto pudieron llegar del tercer piso donde estaban a una calle donde estaba la gente segura. Llegaron las ambulancias, los policías, por supuesto. Y nadie entendía de qué forma es que ellos pudieron bajar. Porque eran cinco personas sin ningún rasguño. Y cómo pudieron descender de esa nube de polvo que tardó muchos minutos en disiparse. Así que ella cuenta que gracias a estos tres ángeles, que ella está segura que vinieron de algún lugar celestial, pudo salvar su vida ella y su familia. Dios mío. Otra historia real que trae María José Roballo a la noche de la pop. Comentarios en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Puedes escribirle a arroba Josefa Roballo. En Twitter, arroba Josefa Roballo. Arroba Dama Oscuridad en Instagram. Como siempre te escriben y vos respondes, Majo. Sí, como siempre me escriben, me mandan videos. Quiero agradecer a varios oyentes que me mandan por el interno del Instagram, varios videos para compartir. Y por supuesto que yo los comparto. Bueno, no todos los que más me gustan o me llaman la atención. Los voy compartiendo también en Dama Oscuridad. Así que cualquier video o historia que quieran compartir o que yo la cuente en la radio, con muchísimo gusto yo se las recibo. María José Roballo en vivo con nosotros. Majo, te mandamos un beso grande y nos escuchamos de nuevo el miércoles en vivo. Un beso hasta el miércoles, Héctor. Lindo lunes. Gracias. María José Roballo en vivo con nosotros. Que le mando un abrazo a Sergio de Mi Gusto, que son empanadas de verdad. Que hoy estamos comiendo basil provolone, pollo al champiñón, las burgers que son espectaculares. Vos podés pedir las empanadas de verdad de Mi Gusto, arroba Mi Gusto Aar. En Instagram, arroba Mi Gusto Aar. Y obviamente este aplauso y abrazo es para Sergio, que siempre nos alimenta en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rusi en la Pop 101.5. Dejame tu historia en el audio de WhatsApp 1127841073. Hola Héctor, buenas noches. Tengo la Sergio, vivo en Belén de Escobar. Estoy escuchando acá en la radio, siempre en el trabajo en el auto, estoy escuchando en la radio. Así que la verdad que la radio está muy buena. Te quería contar un poco de mi historia, Héctor. Yo, hace 5 o 6 años, me hizo una lastimadura en la pierna, la cual fue el médico y todo. Y tardaba mucho tiempo en curar, mucho tiempo en curar. Bueno, un día fui corriente a la casa de mi abuela. Me vio una señora y me dijo, nene, a vos te hicieron un maleficio. ¿Cómo qué? Le digo, señora. ¿Vos tenés un problema en la pierna, sí, así? Sí, me hizo. Bueno, vos tenés un maleficio, me hizo. Y la persona que te lo hizo, la verdad que te hizo un maleficio muy fuerte. Sería muy... Intentó a la señora contrarrestar un poco su maleficio. Bueno, por ahí mejorar un poco de salud. Pero ya después de 2 años, de vuelta otra vez lo mismo. Yo la verdad que no creía mucho en eso, pero bueno, después de que vi eso, después de que la señora me dijo eso, que haya hecho un trabajo que curó y después volvió a empeorar de vuelta, la verdad que empecé a creer. Muy buena la radio. Hasta luego. Hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Te cuento una historia que le pasó a mi hermano en la casa donde yo vivía antes de juntarme con mi mujer, en la casa de mi mamá. Siempre hubo alguna entidad o algo por el estilo, no sabemos bien qué es. Pero uno de los que peor la pasó fue mi hermano menor. Él duerme en una habitación contigua a la mía, preparada solo por una pared y da la casualidad que justo en mi cama está en la misma pared con la de él. Él tiene un armario muy grande y viejo, que eso es que ya las puertas no se cierran bien y muy ruidoso. Cuestión que él estaba durmiendo y dice que ve algo en el techo. No sabe qué, veía algo en el techo, pero bueno, pensó que era algo de la oscuridad que estaba imaginándose. Hasta que lo vio moverse. Dice que lo vio moverse y sintió que era como una persona caminando o algo en cuatro patas por el techo. Lo escuchó bajar por el armario. O sea, el armario hizo ruido. Escuchó tac, 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 bajando por el armario. Y se paró enfrente de él. Él se giró hacia mi pared y dice que me golpeó la pared. Lo cual yo nunca escuché. Estuvo por lo menos 10, 15 minutos sintiendo que esto estaba parado atrás de él porque sentía frío mirándolo fijamente. Hasta que o se fue o se quedó dormido. Y bueno, aún no sabemos lo que es. Lo seguimos viendo muchas veces en la casa de mi mamá. Y seguimos sin saber qué es. Héctor Rossi, en la POP 101.5 Hola Héctor, soy Omar, camionero de Jujuy, Perico. Esta es mi historia paranormal. En el año 2014, cuando viajaba, hacía viajes internacionales. Iba para la provincia de Buenos Aires, Tres Arroyos. Cargamos para Bolivia. Resulta que cuando fui, bueno, ya estábamos al lado, ya cruzando fronteras. Llegamos al destino, descargamos y volvíamos. Cuando volvía, me paré al costado de la ruta en medio del desierto de Bolivia. No había nada. Lo único que sentí, bueno, bajé del camión, bajé del baño, todo. Tive una presencia que me hizo, o sea, sentir cuerpo descalofrío. Sentía que algo andaba hasta mí. Dí la vuelta del camión y me subí de nuevo rápido. Venía tranquilo. Mi cuerpo solo empezó a reaccionar mal. Mi cabello empezaba a levantarse. Los vellos de la piel también. Sentía así como una presencia que venía conmigo. No le di importancia después que ya venía poniendo la música y todo. Bueno, así, así, seguía, seguía hasta que pasó la noche. Bueno, me dormí y todo. Bueno, llegué a casa. De nuevo me fui para el sur. De ahí ya, bueno, tenía que hacer otra carga. Tenía que ir al sur. Y de ese día que empecé, ya empezaba a mirar de presencia. Ya de reojo. Viajaba conmigo a todos lados. Las sombras miraban por otro lado y que se escondían atrás del camión. Miraban por otro lado, que se escondían atrás del árbol. Se metían atrás del camión. Miraban por el retrovisor, que veía así como una sombra que iba atrás, colgada del camión. Y seguía así. Ya como una semana así lo veía. No le daba importancia, poco a poco. Como todo camionero ven cualquier cosa en la ruta. Y empecé a tomar la importancia porque después le dije a mi mamá, le conté a mi mamá que veo cosas raras, sombras. Gente, cuando voy viajando la ruta, gente arriba del nicho, sentado. Y bueno, caminé así, bueno, iba, 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 iba. Y mi mamá se asustó. Y como ella, medio, ella medio, como medio bruja, digamos, medio vidente. Y captó la cosa, o sea, lo captó al toque. Que venía viajando pormigo un espíritu, ¿cómo decir? Un espíritu que pedía alma nueva, digamos, quedarse. Que yo tuviera un accidente y para que él se vaya y yo quedarme. Algo así de la traducción, digamos. Y después, bueno, agarré, mi mamá ya, bueno, se fue a un curandero, le dijo, le mostró la foto mía nada más. Y empezó a contar, relata todo o no, que su hijo, que tenga cuidado, que va a tener un accidente. Dicho y hecho. A los dos días, tuve un accidente. Tres días, miren, tres días. Porque me conté, ya me contó todo lo que iba a pasar. Y bueno, que me cuide. Y lo único que me decía que me cuide nada más cuando viajara. Y cuando tuve el accidente, ya sabía, digo, bueno, tuve un accidente ahí cerca de Bahía Blanca. Y ahí lo vi clarito al espíritu. O sea, toqué con otro camión de atrás. Y como si fuera que me tildé, no sé, pero era temprano, era nueve de la noche. Y miré para atrás y hago para adelante y no lo vi en un camión viejito que iba sin luz. Un solo foco alumbrado. Y lo toqué de atrás. Bueno, salí de allá con la colisión, salí afuera. Toda la parte de la cabina del lado del acompañante destrozada. Yo me golpeé con el volante de la cabeza y estaba en shock ahí al costado del afaldo. Con el camión, bueno, la cabina un poco descuida. Tenía nada, solo golpe. Miró, estaba, recupero la conciencia después de 10 segundos, 20 segundos, no me acuerdo bien. Y estaba la sombra esa parada frente a mí, todo oscuro, con la luna llena. Porque se veía clarito la luna. Y todo oscuro. Bueno, el otro camión paró como a dos kilómetros. Miro para adelante y lo veo, la sombra es una sombra negra, todo negro, en forma de persona mirándome de frente. Y de ahí, bueno, agarré, cerré el ojo, me tapé la cara, volví a mirar para el frente y no estaba. Y sentí que me empezaba a salir sangre de la nariz. Y sentí más miedo, o sea, hasta que por fin lo vi. Porque siempre, cada vez que miraba por atrás del espejo, bajaba al baño y miraba de reojo por atrás, se escondía, se escondía en cualquier lado. Se metía, digamos, para que no se dejaba. Y de ahí, bueno, agarré. Y como, bueno, ahí vino ya la policía, todos preguntaron si estaba bien, esto, que lado, otro. Solo era golpe, daño material y golpe, nada. Y bueno, de ahí, bueno, pasó, vinieron a auxiliarme, todos, se fueron a policía, todo, el hombre, el otro camión, también me preguntó si estaba bien, todo bien, si, bueno, hagamos un seguro, todo. Les salvé de suerte, digamos, que estuvo un día aparte. Pasaron los meses y seguía ya con otras cosas más fuertes, porque ya veía ya gente, alma, espíritus, en cualquier lado. Y le seguía preguntar a mi mamá, bueno, mi mamá, bueno, también fue un curandero bueno ya que el lado de Bolivia, limite entre, ya, digamos, ya una provincia de Bolivia, ya sería ya dentro, ya no hay frontera entre Argentina y Bolivia, sería más personal una provincia que está más adentro, que se llama Potosí, bueno. Y me hizo ver y que seguía el espíritu conmigo, que me quería llevar a toda costa, porque yo, en ese momento que yo, dicen que yo algo hice, habré parado cerca del nicho de él o alguna tumba de él que me cortó la ruta, que venía al baño, que si no lo vi, porque era todo de noche, que yo no me acuerdo bien mucho. Lo habré hecho, que desperté, bueno, se quedó conmigo, viajó conmigo de tan lejos para que me haga tener un accidente y pasar al otro mundo. Y, bueno, ese espíritu se vaya de lo que me comentaron. Ya no sé si me van a creer lo que les cuento, pero lo que me pasó a mí. Y hizo traer como que el curandero hace, trae, digamos, el espíritu con lo que cura él. Estaba todo oscuro, que llegó como un ave grande que entró a la habitación. Donde estaba mi mamá, el curandero y otra señora, y como un águila grande, y le preguntó para qué le invocaban, qué es lo que quiere con todo esto, le contó todo lo que me estaba pasando. Y ahí, bueno, dijo que ahí le dijo la verdad, que ese era un espíritu que me andaba siguiendo, que quería que yo muera, para que él se vaya al otro mundo. Y, no sé, para dejar, digamos, este mundo de tierras, la tierras sería bueno, que yo me quede ahí penando, un espíritu penando. Esa es una de las historias que tengo. Tengo varias historias, bueno, que me sigo. Hasta el día de hoy sigo dando cosas, pero ya no tanto como era antes. Un abrazo grande. Una más, dale. Buenas noches, Horn. Acá estamos, señora Jorge y Elvira Calapaternal. Te cuento, Héctor, ocho minutos, me dice mi señora, prende la radio si lo escuchamos a Héctor. Ella estaba en la cocina, y en la cocina tenemos un enchufe donde hay esas lámparas portátiles que aprendemos para iluminarnos a la noche, ¿no?, como para no chocarnos ni lastimarnos con nada. Y salió pulsada en el momento que yo puse tu radio, el programa de la pop paranormal salió pulsada la lámpara por encima de la cocina, pero es pulsada del enchufe de la pared. Cosa de no creer. Bueno, está muy bueno y siempre acá a las ocho apagamos todo y seguimos tu programa, prendemos la radio. Besitos, saludos a todos. Tus historias en el aire Hola, amigo, Héctor, ¿cómo estás? David, te salta nuevamente. Bueno, ya te había contado una historia. Yo tengo una duendecita acá en la casa. Bueno, resulta que hoy día vino, eso pasó hoy día. Y resulta que, bueno, viene una chica con su bebé, de vez en cuando, bueno, yo la invito, pasa y yo le brindo, porque ella así tiene necesidades, ¿viste? Y yo le dije, vos quédate acá en la casa, pone la pava, yo voy a comprar mortadela, ¿viste?, cualquier cosa, para que matiemos, ¿viste?, tomemos mate cocido con burro, como acá se destila, ver en darle eso, ¿viste? Bueno, ella puso la pava y estaba con su bebé de nueve meses en el cochecito y, bueno, cuando voy y regreso del almacén y mi amiguita, mi amiga, ella que viene, de vez en cuando, estaba asustada, morocha y estaba gris, estaba asustadísima. Me dice, ¿qué pasa? Y digo, ¿ya te vas? Y dije yo, no, me dice, no, algo me se volvió, una zapatilla y después tu chinela. Yo estaba en la cocina, prendiendo la pava, me pegó en la espalda y el otro casi me rosa la cabeza. No hay nadie más en la casa, ¿no? Si yo ya sabe que yo vivo solo. Y al bebé, ¿qué le hizo? No, no le hizo nada. A mí, me dice, a mí, a mí, a mí me tiró, pero fuerte, me dice. Esa cosita que tengo, que tengo la casa celosa, ¿viste? Realmente le regolió eso y yo, no, no puede ser, sí, yo no vengo nunca más. A no ser que vos estés presente y yo no vengo nunca más. Bueno, eso pasó hoy día. Está loquita, celosa, aparte de que me esconde cosas, bueno, celosa con mis amigas. Hashtag de 2024, Pop Radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio de Villa Lugano. Bueno, mi historia paranormal es en una noche de verano. Estaba escuchando música en mi radio. Está a una distancia bastante considerable de la cama. Y bueno, a eso de las 12 y media de la noche pasada, más o menos, se cae el control remoto de la radio y al mismo tiempo que se cae el control remoto, se apaga la radio, la vuelvo a enchufar y se enciende y se apaga constantemente con la radio desenchufada. Bueno, esa es mi experiencia paranormal, lo cual me asustó mucho en el momento porque estaba la radio totalmente desenchufada y apagada, sin pilas. Esto volvió a suceder una hora y media después. La enchufé de vuelta y ahí se volvió a apagar. Pero bueno, en ese momento, digamos que fue como mi experiencia paranormal que viví ese jueves a la noche que volví a trabajar. Bueno, les mando un beso muy grande y muy bueno el programa. Saludos. Deme una más. Hola, mi nombre es Verónica de Ramos y bueno, yo antes vivía en una casa. Siempre que estaba particularmente en la cocina, sentía que cuando estaba cocinando o no sé, lavando los platos, como que pasaba una sombra por atrás mío. Me pasó muchas veces. Nunca supe con qué relacionarlo, pero bueno, de esa casa ya me mudé y en donde estoy ahora esto no me pasa. Pero antes me pasaba. Bueno, un saludo. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, bueno, soy Norma de Ciudadela. Les quería contar que cuando yo recién me casé y vine a vivir a la casa que era de mi abuela, muchas noches yo la veía pasar por la galería de la casa, que era una casa antigua. Bueno, creo que eso es todo y yo la veía a seguir. La vida al aire, según Héctor Rossi. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Vivo dos puntos y el título de tu historia al 11, 2784-1073. Historias paranormales de famosos. Miguel, el reconocido actor de La Casa de Papel, contó su historia paranormal en Una Casa Embrujada. Vale, a ver, cuando yo estaba en cuarentena, que me quedé con un amigo en el pueblo, hay una casa muy famosa en donde yo vivo, que se llama El Castaño Oscuro, que tiene muchas historias oscuras. Una de las historias, que es la que yo considero real, es que el hombre que se mudó allí con su familia, la niña pequeña murió en el estanque de atrás, que tiene un estanque, y se cayó y se ahogó. Y luego la madre, al poco después, murió de un cáncer. Entonces, el tío decidió dejar la casa y cuando tú vas, lo ves que es de un día para otro. O sea, el tío dejó la casa y dijo, no quiero saber nada, y se la regaló a una orden religiosa. Vale. Mucha gente ha entrado en esa casa y hemos entrado durante muchos años y no hemos visto nada raro. Pues yo entré el día de cuarentena con mi colega, que es cámara y sabe mucho de luces, y vamos a la parte de arriba, que está la librería, hay como una especie de librería con un colchón en el suelo y un armario. En el armario hay unas bombillas en la parte de arriba. Y entonces mi colega estaba mirando el armario y yo estaba mirando los libros, y de repente me dice mi colega, tú, mira, 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 mira esto. Vas a ir a linterna y era como que el haz de luz se iba hacia el fondo. Y me dice, ahí atrás hay algo. Y digo, ¿qué me estás contando? Venga, hombre. Me dice, que sí, tío, espera, sujetame la linterna. Agarra la linterna, empuja así un poco, no consigue nada y de repente hace ras. Se corre el fondo del armario y había una habitación escondida con tres jaulas de este tamaño. ¡No! Tres jaulas de metro cincuenta. Nos vamos acojonados. Nos vamos acojonados. Se lo cuenta un colega mío de aquí de Madrid. Y le digo, tú, tío, mira lo que me ha pasado. Me dice, ¿qué me estás contando? Eso quiero verlo. Digo, vente, vente a mi pueblo y lo vemos. Vamos. Y en cuanto mi colega entra, mi colega hay que decir que tuvo un accidente en parapente, se rompió seis vértebras, costillas, brazos, piernas. Fue tetrapléjico, se despertó en Toledo y ha sido de las pocas personas que ha vuelto a caminar. O sea, ha tenido experiencias muy cercanas a la muerte. Entonces, llegamos a la casa, abrimos la puerta, y el tío entra, se pone rígido, el que le cuesta mucho, y empieza a caminar por la casa como si fuera su casa de toda la vida. Abre la nevera, mira las cosas, mira los armarios, se va al cuarto de la niña, mira la cama, lo mira todo. Y yo, Tom, Tom, tío, por favor, Tom, me estás acojonando. Tronco, dime algo, Tom, ¿qué te pasa? No, no, tranquilo, Miguel, estoy mirando. Ya, ya, Tom, pero es que es un poco raro, tío. Es, joder, no me dejes solo, yo me iba acercando detrás de él, Tom, cabrón. Y, venga, vamos, que te enseño eso rápido y nos vamos. Le enseño el armario, tal, y a la que nos vamos a ir, salgo y le digo, vamos, me dice, oye, ¿te importa irte tú un rato que me quede yo aquí? Y digo, ¿qué dices, tío? No, tío, no, 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 me estás asustando, Tom, venga. Le agarro del brazo, le saco de la puerta, y en cuanto sale, empieza a hiperventilar, se cae al suelo, se queda completamente rígido. Digo, Tom, 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 lo agarro del suelo, me lo llevo al coche, le meto en el coche, Tom, 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 le empiezo a dar así unos guantazos, Tom, Tom, reacciona, tío, ¿qué te pasa, Tom? Sácame de aquí, sácame de aquí, Miguel, sácame de aquí. Cojo el coche, nos vamos y cuando ya estamos un poco lejos, dice, ¡hostia, tío, no sabes lo que me ha pasado! Digo, ¿qué ha pasado? Dice, tío, desde que he pisado la puerta, he tenido la sensación por primera vez en mi vida de no estar solo, de sentirme acompañado. Había una voz que me decía que si me quedaba ahí, yo iba a estar bien, iba a estar a gusto y no me iba a pasar nada. Hola, chaval. Dijo, vete a tomar por culo, tío. No quiero saber nada. Bueno, bueno, alucinante, ¿eh? Perdón. Sí, sí, ¿no he vuelto a entrar? No, claro. Madre mía, tengo los pelos de punta, macho. Vamos a beber agua. Tremenda. Tremenda historia. Qué historia, ¿eh? El actor de la casa de papel en vivo con nosotros. Llegó el momento. Suban el volumen. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno en este super lunes. 25 de abril de 2022, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Suban el volumen. Historia central estreno. En el aire. Esta es la historia real de... La muerte siempre cuesta más de lo que pensás. En primera persona. No voy a brindar mi nombre, tampoco años o lugares. Ya van a entender por qué. Esta es mi historia. En aquel entonces, yo era un joven estudiante. Mis padres quisieron que alquilase un departamento amplio, pero yo no iba a dejar que ellos gastasen de más. Busqué lo más barato que pudiese haber. Terminé encontrando una pieza con baño privado, construida sobre la casa de un señor. Este tipo era bastante cascarrabias. Ya de entradas me dijo, Nada de niños, mascotas, música o hacer el amor con ruido fuerte, aunque por tu cara no creo que pase eso. Durante la primera noche, fui despertado por golpes en la puerta. Me levanté. Cuando mi mano tocó el picaporte, sentí escalofríos. No solo estaba helado, también había un olor extraño que no podía identificar y que había aparecido de la nada. Temblándome, alejé de la puerta y sentí como si una corriente de aire me atravesase. Escuché el sonido de las persianas que daban a la calle y me di la vuelta justo para ver cómo se abrían de par en par. Como los golpes no siguieron, me volví a meter en la cama, pero no pude dormir más. Al dueño no le dije nada. El tipo era muy amargo. Ni siquiera me saludaba. Pero los fenómenos siguieron. Otra noche tuve una pesadilla. En la misma, yo tenía vendados los ojos. Sentía risas a mi alrededor y luego cómo me empezaban a golpear. Acto seguido, la sensación de estar cayendo y no poder respirar. Me desperté en el suelo de mi cuarto con aquel misterioso olor impregnado en toda la habitación. Otro hecho sucedió durante la tarde. Yo estaba sentado leyendo apuntes. La radio que estaba en mi repisa se encendió sola. No sé en qué estación estaba. Ni qué sonaba. Creo que era algo de rock en inglés de los años 70. La cosa es que el volumen estaba altísimo. Pronto comencé a escuchar los pasos del viejo en la escalera y sus puteadas. ¡Baja esa porquería, pibe! Yo estaba helado. No solo había visto cómo la perilla de volumen giraba sola, también aquel olor de nuevo. Cuando el viejo estuvo en mi puerta, tomé valor y desenchufé la radio. Fui para abrir y pedirle disculpas. Pero este tipo medio que me empujó y entró él solo para ver qué había con tanto ruido. Ahí noté algo. Entre su ceño fruncido y su cara de velorio, vi cómo arrugaba la nariz y luego le comenzaban a temblar las piernas. Se fue rápido sin decir nada. Ahí me di cuenta. Él había sentido el olor. Él sabía lo que estaba pasando. Luego de aquello me fui a lo de mis padres durante una semana. Toda la situación me ponía intranquilo. No podía evitar pensar que ese viejo era un asesino de mierda, que había metido el cuerpo entre las paredes o cosas por el estilo. Pensé que calmarme iba a mejorar todo, pero no. No fue así. Al poco tiempo de volver, pasó lo peor de todo durante una noche de tormenta. Primero mi techo comenzó a tener una filtración. Como eran las ocho de la noche, pensé que sería bueno avisar al dueño para que pudiese repararlo al otro día. Bajé las escaleras. La tormenta se ponía cada vez peor. Encontré la puerta del dueño entreabierta. Toqué y escuché su voz ronca diciendo «Pasá, pibe, ¿qué necesitas?» Lo encontré en pijamas y tomando vino de una dama juana. Le conté lo de las goteras, pero el viejo estaba borracho y no me tomaba en serio. «¿Qué te pensás? Que esto es punta del este, pibe?» Estuve a punto de darme la vuelta e irme, pero entonces, de nuevo aquel olor se sumó al de la peste del aliento del borracho. Las luces comenzaron a parpadear. Sombras que giraban en círculos nos rodeaban. Entre los rayos y los truenos se fundían lamentos terribles. El viejo manoteó un cajón que tenía allí y sacó una pistola. Comenzó a apuntar a eso que nos rodeaba. «¡Rajá de acá! Déjame solo que te mato de nuevo, la que te remil parió!» Vio un par de tiros que pegaron en las paredes de su casa. Yo me agaché y fui rápido hasta mi cuarto. Al otro día junté mis cosas y le cancelé el alquiler. Volví a lo de mis padres y poco después busqué otro lugar. Nunca más volvió a suceder algo sin explicación. Pasaron los años. Me quedaba solo la tesis para recibirme. Decidí que iba a tomarme unas merecidas vacaciones para volver con todas las pilas y terminar la carrera. Yo tenía una tía que vivía cerca del mar. Como yo soy del interior del país, jamás había estado allí. Recuerdo que tomé un avión. Llegué a la ciudad por la noche. De allí me buscaron y fuimos a su casa. Al otro día me preguntaron si deseaba desayunar cerca del mar. Dije que sí. Me puse un abrigo porque hacía un frío de locos. Fuimos a sentarnos cerca de la costa. Entonces, aquel olor del pasado volvió. Yo comencé a temblar y llorar. Uno de mis tíos me miró preocupado y me preguntó qué pasaba. Le dije que me incomodaba un olor. Mirándome, me dijo, El olor a mar, sobrino, son algas y cosas por el estilo. De ahí en más le conté todo. Ellos me creyeron y me dijeron que me calmase. Pero me preguntaban una y otra vez sobre el dueño. Yo les dije que era un borracho cascarrabias, que no sabía nada del tipo. La intranquilidad volvió. No podía denunciar un asesinato relatando cosas paranormales. Tuve la idea de que el tipo ocultaba algo. Que pudo haber sido marinero o algo por el estilo. Cuando volví a mi ciudad, fui a ese barrio. Nadie lo conocía. Lo único que pude rescatar es algo que me dijeron en un bar. Durante una noche de tragos, había comentado ser médico en el ejército. La suposición que vino después hizo que se me bajase la presión. Sumemos asesinato, mar y médico del ejército. El maldito había sido de esos que drogaban gente y la tiraban al mar desde un avión en los años 70. Quería hacer una denuncia, pero no tenía fundamentos. Y como aquel periodo sangriento había terminado hacía menos de 15 años, yo temía que vayan por mí. Cierta noche, pensé en ir a decirle mis verdades al tipo, pero terminé en un bar ahí cerca. Cuando menos me di cuenta, estaba trastabillando borracho en dirección a la casa del viejo. Lo recuerdo vívidamente, como una película escalofriante. Mientras hacía las cuadras hasta la casa del viejo, podía oír susurros en mi oído, que venían como una brisa. Eran decenas de nombres. Tanté en mi bolsillo y vi que conservaba una copia de la llave. Subí hasta el que había sido mi departamento. Lo encontré vacío. Cuando bajé, me encontré al dueño a los pies de la escalera. ¿Qué mierda haces acá? Vos me estás queriendo robar. Vi que tenía su pistola, pero entonces pasó algo. Una voz que no era mía salió de mi boca. No te olvides de... Al oír el nombre que dije, el viejo salió corriendo. Yo que no controlaba mis actos, lo seguí por detrás. Le iba repitiendo nombres de mujeres y hombres. Entré a su casa y escuché un portazo. El cagón había ido a encerrarse al baño. Escuché que gatillaba varias veces la pistola, pero esta no funcionaba por alguna razón. Luego pude oír como el tipo lloraba. De nuevo hablé con una voz que no era la mía. Ya lo intentaste mil veces. Te dije que íbamos a ser nosotros los que un día te buscásemos para matarte. Abrí la puerta del baño de una patada. El viejo estaba en posición fetal llorando. Se quedó ahí sin hacer nada. Mis manos abrieron la ducha y la tina del baño comenzó a llenarse poco a poco. Lo último que el viejo me dijo fue «Vos no sos un asesino, pibe. No seas como yo. Es una carga que no vas a poder tolerar». Pero ya era demasiado tarde. Cuando la tina se llenó, se regrifó. El viejo era como una marioneta. Era obvio que deseaba morir. Lo agarré de la cabeza y lo sumergí en el agua, mientras volví a repetirle todos esos nombres que para mí eran desconocidos. Al otro día me desperté en mi casa. Me sentía asqueado. Hasta pensé entregarme. Pero cuando fui escuchando las noticias, me di cuenta que lo caratulaban como suicidio por inmersión. La puerta estaba trancada desde adentro y no había huellas. Ustedes podrán pensar que matar a un tipo como aquel es hacer justicia. Pero la venganza siempre trae consecuencias. Con el paso de los años fue común para mí tener en mi cabeza la imagen del muerto. Un viejo con una bata roja, anteojos, cabeza calva con canas, solo a los costados. Yo lo tomaba como el sentimiento de la culpa, pero muchos años más tarde ocurrió algo trágico. Yo me había casado y con mi señora teníamos un hijo de cuatro años. Cierta vez habíamos ido a un club de barrio. Cuando ya estábamos por regresar, nos dimos cuenta que no podíamos encontrar a nuestro hijo. Lo primero que vi fue gente corriendo de un lado al otro y gritando, ¡Un nene se cayó al agua! Entre los guardavidas y la gente corriendo pude ver algo más. A lo lejos, en una esquina, cerca de unos árboles, estaba el viejo calvo con sus lentes y bata roja. Hasta el día de hoy, no comprenden qué pasó. Los guardavidas me contarían después que mi hijo estaba en el fondo del agua, como si algo lo retuviese. Pudieron sacarlo, pero fue demasiado tarde. Perdió la vida. Ahora entienden por qué no quise dar datos. Yo no soy menos asesino por haber cometido ese acto de venganza contra el tipo que hacía los vuelos de la muerte. Yo pagué las consecuencias. Porque la muerte siempre cuesta más de lo que pensás. Esta historia es real. Cielo hasta algún reporte de un encuentro cara a cara con un ser extraterrestre. Tema atrapante, si los hay, OVNIS. Y les pregunto a ustedes, ¿están listos para escuchar algunos de los casos más resonantes de la historia de OVNIS en Argentina? Claro que sí. Claro que sí, querida comunidad paranormal, que estás noche a noche en POP-115. Desde hace muchos años, oficinas gubernamentales de Argentina recopilan información sobre avistamiento de luces extrañas y encuentros con seres extraterrestres. Este artículo, que relata algunos de los casos más resonantes, ha sido publicado hace nada, nada, por la página de crónica.com.ar. Está muy bueno citar la fuente. Y vamos a considerar algunos de los principales casos de los últimos años. En los que organismos oficiales investigaron algunos de estos acontecimientos que atrapan, que nos dejan paralizados cuando escuchamos una noticia del fenómeno OVNI. Así que es importante destacar algunos de los casos. El OVNI de Yacanto. Sucedió en Yacanto, Córdoba, por eso lo titulan así. El testigo principal fue un integrante de la Fuerza Aérea Argentina. El capitán Hugo Luis Nioti. Quien observó un extraño aparato mientras viajaba en su auto rumbo a Córdoba capital. Para recordar el caso, vamos a leerte algunos de los párrafos de una carta que Hugo escribió en ese año. Él era cronista de la revista Aeroespacio. Y así lo relataba. Esta fotografía fue tomada el día 3 de julio de este año, 1960, aproximadamente a las 16.30 horas, con una cámara de 35 milímetros, mientras conducía por la ruta número 36, a una distancia de unos 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Y ahí cuenta detalles de cómo fue tomado el diafragma abierto, cómo fue tomada la foto en este caso. Dice a unos 60 segundos de velocidad y a una distancia considerable de enfoque en el infinito. Continúa Hugo Luis Nioti, integrante de la Fuerza Aérea Argentina. Observé un objeto suspendido en el aire a unos 100 metros a la derecha de la carretera. Yo estimo que entre la detención del vehículo y tomar la cámara me debe haber llevado un máximo de 40 segundos. Y el objeto tomó unos segunditos más para desaparecer entre las nubes. Este tenía la forma de un cono rotando sobre su eje, moviéndose lentamente hacia el sur. El objeto estaba a unos 100 metros de la carretera y a una altitud de 15 metros sobre el terreno. El capitán Nioti estimó su tamaño. Diámetro 3 a 4 metros por 6 a 8 metros de altura. Color gris oscuro opaco. Velocidad entre 5 y 7 kilómetros en la hora. Con una aceleración final rápida que lo llevó a 200 kilómetros en la hora en 3 segundos. Todo esto que relata está volcado en una foto de los años 60. El negativo original fue analizado por los técnicos fotográficos del Servicio de Información. Aeronáutico. ¿Qué dijeron los expertos? Del análisis realizado, se puede determinar que el proceso de desarrollo de su negativo fue normal. Por lo tanto, se puede afirmar sin ninguna duda que existe un registro de un objeto que bien podría estar relacionado con lo que el oficial declaró. Los analistas destacaron que la base del cono parecía más oscura en la foto que el gris mencionado por Nioti, especulando que esto podría ser atribuido a la sensibilización de la película fotográfica por la influencia de radiaciones fuera del espectro de la luz. Un año más tarde, esta foto fue enviada a los Estados Unidos porque fue un caso muy, muy resonante. Y hablamos de otro caso. La caída de Bahía Blanca, hablamos de un ovni, fue registrada el 21 de mayo de 1962, Bahía Blanca. Un ovni fue visto por miles de personas en la ciudad atlántica. El fotógrafo del matutino en la nueva provincia, Miguel Tomé, logró registrar el fenómeno con su cámara y al otro día, desde luego, fue tapa del diario local. ¿Qué dijeron los testigos? Que además por estos días lo recuerdan, porque falta muy poco para el 21 de mayo, el aparato era de un tamaño dos veces más grande que la luna llena. En este caso, quien registró el fenómeno tenía 23 años y su experiencia quedó inmortalizada en letra de molde. Subía al jeep del diario con el objeto de buscar un lugar de buena visibilidad. Al llegar a la calle Don Bosco, estacionó el coche, lo dejó en dirección inversa a la que traía, con el motor en marcha y luces encendidas. Fue algo instintivo, porque veía al objeto acercarse hacia el lugar. Bueno, apoyé nerviosamente la cámara en el guardabarros, regulé la exposición y velocidad del diafragma y oprimí el obturador. A medida que el objeto se iba acercando, obtuve la segunda toma. Por un momento la aparición se hizo mucho más grande, como de 50 centímetros de diámetro. El ovni quedó entonces fijo en un lugar. Pero un momento después giró bruscamente hacia el sur y desapareció. Cuando reaccioné, subí al jeep, me dirigí al diario, entré en la redacción gritando, ¡He sacado fotos al ovni! Y pocas horas después, la embajada de Estados Unidos enviaba un informe a la Secretaría Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos del país. Paralelamente, el Ministerio de Marina de Argentina investigaba el hecho ya que ocurrió próximo a la base aeronaval comandante de Spobra. Y hay muchos casos más, y como cada vez se acercan más gente a contar sus historias de avistaje de ovnis, salió publicado esta semana con relatos en primera persona de gente que en distintos momentos ha visto ovnis. Otro de los casos ocurrió en Punta Indio, a tan solo 140 kilómetros de la capital. Según relatos documentados, en 1963 comenzaron a aparecer misteriosos puntos en el radar en los aparatos de la base aeronaval. Estos ecos, como lo describen, mostraban algún tipo de comportamiento inteligente. Investigadores del fenómeno ovni sostienen que esas anomalías llegaron a perseguir aviones por varios minutos. Luego, la base funciona desde 1928 y es protagonista absoluta de gran parte de todos los casos ovnis de la zona. Por eso, un año más tarde se instala la Torre de Control, un control con radar, marca Collins, popular a partir de la Guerra de Vietnam. La instalación, el control y el posterior empleo del radar estuvo a cargo del taller de electrónica de Punta Indio, con la ayuda del suboficial González de CEF, que ya había trabajado en la colocación de un equipo similar en la base comandante de Espora. No solo ellos lo reportaron, sino muchos, muchos individuos que andaban por allí y detectaron estos puntos en Punta Indio efectivamente. Y salen estos casos nuevamente, marcando la historia argentina del año 60 en adelante, para destacar todos los casos que fueron pasando. Porque realmente para muchos el fenómeno ovni se acerca cada vez más a los no, a los no creyentes, a los descreídos, a los que dicen no puede ser. Me gustaría que nos cuentes cuál de todas estas historias te gustó más y que nos compartas si tuviste vos la posibilidad de visualizar alguna nave de este tipo, cuando estás de vacaciones, aquellos que anduvieron, como dicen que es muy atractivo en la zona de Aguas, en las zonas de Córdoba. Por allí nos llegan muchas historias de ustedes también. Como saben, nuestro WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. Sí, a veces es medio tabú hablar de un poco de esto, pero creo en los duendes, para que lo sepan, creo en los duendes. Tengo duendes en casa, estoy lleno de figuras de duendes. Papá, tengo uno. Es mucha gente que me gasta por eso, pero es real. Y tuve muchas experiencias paranormales de ver ya sea luces o de... También cuando era muy chico jugué muchos años al juego de la copa, cosa que no se debe hacer, obviamente, pero bueno, ignorante totalmente. Y también hice muchas regresiones a días pasadas y bueno, un montón de experiencias. Obviamente que a partir de que empecé como a involucrarme un poco más en la parte espiritual, empecé a descubrir otro mundo más místico que... Con respecto a las cosas... Pero una cosa tipo Stranger Things, que hay otro... No, no, de verdad. Sí, bueno, en realidad sí. Que hay como otro mundo también, paralelo. Como otras dimensiones, otras cosas que en realidad uno quizás no las termina de entender muy bien, porque obviamente vivimos como en una vida más como en la rueda, ¿no? Como no estamos en un momento de frenar y de ver... Y además, el humano generalmente le tiene como un poco de miedo a lo desconocido. Hay mucho. Hay miedo y a veces yo no, lejos de reírme cada uno, le puede poner el nombre que quiera porque no es específico. En el caso de los duendes, ¿qué son los duendes? Porque yo lo asocio a... ¿Los duendes? A un muñequito verde, pero más el... Sí, místico como... ¿Es así eso? Bueno, sí, yo no los veo, no es que los vea, pero sí creo, en realidad. Y que en realidad simplemente son entes espirituales, como puede ser un fantasma, un espíritu, no sé cómo le quieran creer, que son protectores de la naturaleza, no más. Lo que pasa es que en realidad mi experiencia con los duendes fue que yo con la persona que empecé a hacer regresiones, tenía muchos duendes y nunca entendía por qué, yo además no creía nada totalmente escéptico de todo. Y cuando entré a su casa tenía un montón de duendes derretidos, con las manos derretidas y las caras derretidas. ¿Dibujados? No, no, las figuras, figuras tipo... son como muñecos. ¿Que son de plástico? ¿Pero de qué son? Son de... Los mandó a ser, digamos. Tipo enanos. ¿Cómo se llama? De uli, ¿no? Sí, no, de material, de como... De resina. ¿Cera? No, ¿cómo es? Ah, ya me sale. Como tipo feliz domingo, tirando. ¿Porcelana? ¿Porcelana? ¿Puede ser porcelana? Sí. Y se empiezan a derretir. Algunos tenía derretidos y otros no. Y yo, la muchacha, súper sincera y súper tranquila. Me explicaba que en realidad los duendes lo que hacen es como que bloquear esos ataques de mala energía y por eso se derriten. Derriten. Algunos ya tenía derretidos y otros no. ¿Vos tenés en tu casa? Yo tengo muchos en casa, pero ninguno se derritiva, así que muy bien. Está bien, estás bien con la energía. Pero muy tranqui. Si entrás con alguien a tu casa. Ah, piensa que estoy re loco. No, no. Sí. Ah, ¿por qué? Sí, porque tengo doce figuras de duendes que dicen, pa, este, me tienen que aceptar ahí esa parte. ¿Por qué doce? No, no, porque los fui consiguiendo, me gustan. Ya después me hice más fanático de las figuritas y del arte que tienen. ¿Te tatuaste de duendes? No, no tengo duendes tatuados. Ah. No estoy tan... Bueno, perfecto. A la noche... Y a la noche algún río se siente. ¿Algún río se siente? No, espero que no, porque si no ahí van a terminar a otro lado. Espero que no. Por ahora no me han dado ningún susto. Sí, he visto luces y cosas media fuertes, pero bueno. Agus, ¿qué fuiste en otras vidas? ¿Te dijeron? He visto varias. He visto desde un niño ciego, desde una persona que estaba en la nieve, que bueno, esa fue como la primera. Desde una niña muy malcriada, con unos padres. Desde una persona que estaba en la... como que era cura, pero en realidad había sido inculcado por los padres, como a la fuerza, a estudiar y que en realidad eso no lo quería. Hasta ahora estás hablando de Carlitos. La nieve, la nieve, la escuela de cura, por los padres. Es cierto, no, 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 había... fui varias, algunas muy duras, en las que, claro, yo al principio medio que no creía en nada de eso. Y ahora sí. Y te empezás a poner a llorar fuerte y sentís el odio fuerte. Y ahí decís, bueno, pará, ¿qué es esto? O sea, como que no logré entender y después le hice un par de tiempos, de sesiones y descubrí muchas cosas dentro de mi ego que pude sacar, que pude solucionar. Y está bueno. Y, por ejemplo, yo en realidad el principal lugar donde apunté fue la parte de que como que no podía enamorarme, como que no podía encontrar a la persona que me acompañara porque siempre fui como muy bloqueado. Pero casualmente, una semana después me puse de novio, ahora ya no, igual yo estoy separado, me separé. Pero vos estuviste en un momento en una secta, un banda, ¿es así? Sí. Me llamó la atención cuando leí, por eso te pregunto. Porque hay que entender a las personas. Yo, digamos, me quedé desde el arranque con la sensación de que había dejado mal parada a mi mamá. Mi mamá es una mujer que luchó la vida, que la sigue luchando, que se rompió el alma trabajando. De hecho, yo tengo esta obsesión por el trabajo inculcada de verla a ella. Viste que los padres enseñan desde los actos, desde los hechos. Digamos, para mí mi mamá es un ángel. Lo que pasa es que no sé qué es lo que a ella evidentemente le disparó, que yo era, no digo una pertenencia, pero algo parecido. Cuando la justicia decide darle la tenencia a mi papá, yo tenía 10 años recién cumplidos, ella en la desesperación pide ayuda y en la ayuda que pide alguien le sugiere una curandera, un banda, en Martín Coronado. Primer día que ella tiene un rato para estar conmigo, me paso a buscar por el colegio, me subo al colectivo, tren en Chacarita, bajamos en Martín Coronado, otro colectivo, llegamos a una cuadra, calle de tierra, y la hilera de gente da vuelta a la esquina. Llegamos a la curandera, Caracoles, Yemanjá y la mar en coche, y ahí yo me encuentro con el un banda. Mi mamá creía que esa curandera un banda le iba a devolver la tenencia del hijo. Claro, ahí tiene las creencias. Ella no me quería hacer daño, ella era una mujer sola, desesperada, que aceptó la ayuda de alguien que le sugirió eso. Después, bueno, eso duró más de un año. Más de un año. Más de un año, es más, duró hasta que recuperó la tenencia, la tenencia la recuperó, mi papá un día decidió que yo volviera con mi mamá. Y no me olvido más, yo, mi papá firma en una hojita así, por medio de la presente, devuelvo la tenencia de mi hijo a Don Recondo, a la señora... 4 de noviembre. Vuelvo con mi mamá, llego a mi casa, no había heladera, no había horno, quedaban las dos camas, la mesa y las cuatro sillas, no había más. ¿Te había vendido todo? Había empeñado todo. ¿Pero se lo daba esta...? No sabés, no sé. Yo durante un año y medio no volví a la casa de mi mamá. Cada vez que me tocaba estar con ella, un fin de semana o lo que fuera, iba a la casa de esta familia, un banda de Martín Coronado, y después otra más... ¿Y el caracol por qué dijiste? Porque Yemanjá es la diosa del mar, la reina del mar, y la curandera que cura mediante los rezos de Yemanjá lo hace atrás del caracol, entonces de golpe te posan un caracol en algún lugar del cuerpo y no me preguntes cómo sale líquido del caracol. No sé si es de verdad, si hay un truco, no lo tengo idea. Yo era muy chico, pero lo vi mucho y lo viví mucho. Pero te quiero contar esto. Con esa realidad terminan las clases... Terminan nunca las historias de Gastón, ¿viste? Terminan las clases y mi mamá... No, pero esto viene a colación porque también en este debate te encasillan, ¿viste? A ver. En este debate te encasillan y dicen... No, yo me refiero a que después te hiciste... A ver, ¿cómo sigo eso? Esto quiero decir. Entonces, como no estaba para pasar el verano acá, mi mamá apenas termina el colegio, me manda con su familia a Cipolletti, mi tío, mi tío abuelo, mi madrina, mis primos, y yo me quedo en Cipolletti, Río Negro, dos meses, que fueron maravillosos para mí. Fueron sanadores. Cuando vuelvo, paso por la puerta de la parroquia de Lourdes a la vuelta de mi casa en Flores, solo entro, entro a rezar y cuando salgo veo un cartillo y decía confirmación, curso de confirmación, yo. Me anoto, solo, 12 años, iba a cumplir, 11 tenía, voy a mi casa y cuando llega mi mamá a trabajar, le digo, mamá, me anoté en confirmación, no voy más a un banda. Y mi mamá me lo respetó. Y yo digo en algún punto que Cipolletti me salvó la vida y en otro punto que la iglesia me salvó la vida. Porque en la iglesia conocí a los amigos que aún tengo, conocí al padre Puigari, que sigo siendo amigo de él. Entonces, vos decís, bueno, ¿de dónde venís? Y vos venís de un montón de experiencias, y venís de experiencias buenas, malas, de gente que intenta hacer el bien, pero por ahí la erra. Está bien. Y te podés encontrar con cualquier... ¿Te analizaste? Sí. ¿De psicólogo? De grande, sí. Porque tenés una historia para contar. Sí, pero muy hablada. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 115. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 115. Héctor, revisen ahí con el operador el flaco que llamó que se le murió la mujer, atrás del relato de él se escuchaba perfectamente una voz hablar. Revisen. Héctor, la policía, no dice tiroteo, dice enfrentamiento armado. Te está mintiendo esa que dijo tiroteo, la de la historia que estás contando. Dale, Héctor, dale con la fonoterapia, dale. Y ya sabés que sos el número uno. Bueno, aparte, ya sabés que vas a estar primero en cualquier momento si estás... Vos estás condenado al éxito, amigo, por ser buena gente. Gracias, Héctor. Buenas noches, Héctor. ¡Y cagazo! Escuché también la voz esa cuando el nenito estaba contando la historia. La puta madre. Hola, Héctor. Yo también escuché una voz rara. Si podés pasarlo de vuelta, escuché una voz rara yo también, Héctor. Vos la escuchaste también. Yo la escuché también. Hola, Héctor. Buenas noches. Habla Guillermo, de Virrey del Pino. Bueno, mi historia es media larga. Te quería contar, en el campo de mi abuela, en Entre Ríos, hacía seis meses que no llovía y no sé si vos te acordás, antes a los bebés se los colgaba de los árboles en cajones blancos. Eran como ángeles, no se los enterraba. Entonces, un día mi abuela, como escuchaba llorar tanto a ese bebé a la noche, a la madrugada, le prendió una vela y le dijo, si vos haces llover, yo te llevo al cementerio. Y a la hora, no se podía más del diluvio que caían Entre Ríos en esa parte del campo y mi abuela agarró el surqui a la una de la mañana en la oscuridad y llevó el bebé a él, al cementerio. A todo esto, el campo tenía luces amarillas a la noche que después se hicieron investigaciones y era un cementerio indio. Bueno, como es, hay muchas historias. Después había un tío de mi abuelo que había pasado por el cementerio y sacó la cruz de la punta de la cruz y le hizo un cencerro a la vaca y a cada vaca que le ponía el cencerro amanecía ahorcada con el mismo collar. Agarró el capataz de campo, el cencerro, lo colgó en un tirante de la casa y cuando van al otro día, el cencerro sonaba, sonaba, sonaba y este hombre estaba loco, como que quedó loco. Y bueno, son historias verdaderas contadas por mi abuela que han pasado en el campo y las quería compartir con ustedes. Un abrazo, está excelente el programa, ojalá la puedas pasar. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosy. Gracias, la pasamos. No sé, gracias a todos por estar con nosotros. 11-27-84-1073. Tu historia al aire. La palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, bien loco. ¿Cómo te llamás? Gabriel, ¿cómo estás? Gabriel, bien, bienvenido. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, esta historia es cuando a mi papá le dio su primer paro cardiorrespiratorio y en ese momento recién salían los servicios de emergencia, como está ahora lleno, las ambulancias a domicilio. Y bueno, a él le aplican, hacía el médico del barrio, ya lo había dado por muerto, le había quebrado una costilla por los golpes, querer resucitarlo, y vino el servicio de emergencia, lo revive y bueno, lo traslada. En el momento que él vuelve en sí, fue cuando, digamos, quedaron todos impactados porque él insultó muchísimo al médico de por qué lo habían traído de vuelta a la vida, que él estaba en una paz, que estaba con el padre, con la madre, con la hermana. Y a partir de ahí Héctor, no fue lo mismo su forma de vivir, digamos, de convivir con su vida misma, no sé cómo decirte esa parte, pero bueno. ¿En qué otras cosas cambió? Y en que directamente para él era, era como que ansiaba irse, a partir de esa experiencia, porque él decía que había una paz bárbara, que no era lo que le habían dicho, que tuvo que llevarlo mi mamá, acompañarlo a un psicólogo, porque él se quería ir los primeros días, no quería estar acá. Y después pasó, mi papá ahora ya murió, ya hace 10 años que murió, pero es como que no fue más como era, ¿entendés? Claro. Ya en su segundo paro cardio, lo que él volvió cuando contó, cuando volvió, digamos, a la vida, era ya más propio de los fármacos que le dieron. Viste, era como si fuesen pesadillas. Claro. Pero desde la primera experiencia, fue increíble, no, no, él se quería ir. Qué locura. La verdad que fue, el hecho de, es más, le quiso pegar al médico, sino que le estaba todo. O sea, para entender, si quería ir es, quería morir. Claro, sí, porque para él era mejor allá que acá. Qué locura, Dios. Gracias por contar la historia, ¿eh? Un abrazo, Héctor, saludos a todos. Te mando un abrazo. 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11. 27-84-1073. O en un audio de WhatsApp, acordate que podés transformarte en recolector o recolectora de historias. Si vos no tenés una historia, pedile a algún familiar o a alguien en tu grupo de WhatsApp, le mandás, le decís, che, mandame una historia paranormal, contámela en un audio. Te la mandan, vos reenvíanos ese audio al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Lo único que te pido es que nos pongas. Después, Héctor, te reenvío el audio de mi abuelo, mi tío, mi viejo, quien sea. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy Jacqueline. Hola, Jacqueline. ¿De dónde sos, che? De José C. Paz. De José C. Paz. Bueno, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, tengo varias historias en realidad, pero bueno, hay una en particular que es algo que hasta hoy en día me da escalofríos. Me pasó a mí, a unos hermanos, en una antigua casa donde vivíamos antes. Entonces, nada, bueno, estábamos en pleno festejo, dos de mis hermanos con una de sus mujeres me habían dicho que iban a ir a comprar, esto era de madrugada, estaban mis sobrinas de 8 o 9 años mirando la tele en la habitación y bueno, yo tenía una escalera. Bueno, mis hermanos me dijeron, mirad a las nenas que nosotros vamos a comprar y ahora volvemos, se quedan ahí en la habitación. Ok, ok. Bueno, ellos se van y a los segundos veo que una de mis sobrinas baja la escalera rápido y como que se cierra la puerta. Entonces yo digo, Xiomara, vení para acá. Y no me hacía caso. Le vuelvo a gritar y uno de mis hermanos también le vuelvo a gritar. Y nada, entonces me voy a fijar a la escalera y no había nadie. Cuando espero que sea, bueno, mis hermanos con mi cuñada, no había ido nadie con ellos. Y cuando me voy a fijar en la habitación estaban ahí las nenas. Eso fue lo más heavy, heavy que me pasó. Bueno, yo te agradezco que lo cuentes al aire. Che, te mando un beso grande. Beso, gracias. Chao, chao. Vivo dos puntos y el título de la historia del WhatsApp paranormal. Hay muchos mensajes. Héctor, arriba, soy Diego de Lomas. Me encanta el programa. Héctor, sos un genio, me encanta el programa. Te escucho desde 2017. Disfruta de la vida, loco, me dice. Soy Rodrigo Molinas de González Catam. Hola, Héctor, soy Jorge de San Justo y nos propone algunas canciones. Vamos por el primer puesto. Hola, Héctor, le podrías mandar saludos a Dorita de parte de Cristian de Mármol. Te escuchamos todas las noches, cada uno en diferente casa. Ella es la más bonita. Hola, Héctor, llama al Lobisón, dice Valentina. Héctor, yo también vi al Lobisón. Estábamos yendo un domingo a la noche a casa de mi hermana y en medio de la ruta se veía que venía caminando una persona. De golpe comenzó a inclinarse y a nuestro lado pasó un perro con los ojos rojos. No había nadie más, solo el perro. Marcela de Palomo Merlo. Héctor, muy buenas noches. Me encantó. Sublime de tan claro, tan simple como la misma verdad. El amor con todos los sentimientos. Tan real, tan cierto. Impresionante esa definición que seguramente nos cabe a todos y a todas los que alguna vez amamos. Bellos realmente. Felicitaciones y que Dios los cuide y proteja por siempre para que puedan seguir transmitiendo su don de la manera en la que lo hacen. Bueno, gracias, che. Gracias por este mensaje. Héctor, te escucho mientras trabajo. Me llamo Ezequiel. Milagros en Tortuguitas, presente. Hola, Héctor. Otra noche más escuchando Paranormal desde Salta. Soy Lore. Héctor, somos Romina y Guillermo de Reja Grande Moreno. Está muy buena la radio. Siempre los escuchamos. Son nuestra compañía en la hora de la cena. Ya contaremos nuestras historias paranormales. Héctor, buenas noches. Te escucho desde hace 10 días por mi tía. Qué buena onda. Pasarle mis saludos a mi tía Ana y mi primo Gabriel que te deben estar escuchando. Dice Natalia de Liniers. Hola, Héctor. Vamos a decir que me llamo Lucas, pero no me llamo Lucas. Esto que te voy a contar es una historia larga con muchos detalles, pero voy a tratar de ser breve. Esto pasó hace más o menos unos 20 años. Un poquito menos, tal vez. Yo iba a bailar a un lugar en Itusengó llamado Bahiano, en una esquina. Yo paraba ahí en Bahiano y ya tenía un grupo de amigas y de amigos. Y un sábado, como cualquier sábado, estábamos todos bailando. Eran como las 4 de la mañana, entre amigos y amigas bailando. Y se pone a bailar en frente mío, una piba. No me olvido más. Tenía un vestido negro muy, muy ajustado. Tenía un pelo largo. No era de rulos, pero era ondulado el pelo. A mí me llamaba la atención, porque si no era fea, la mina tenía una cara así como... Por la forma de las cejas y la nariz. Y tenía una boca grande. No sé, me daba una sensación extraña, ¿viste? No me cerraba. Pero bueno, bailaba bien. Yo estaba medio copete. Entonces, me puse a bailar con la mina. Y la mina, ¿viste? La rompía bailando. Se reía, se reía todo el tiempo. Y mis amigas ya, y mis amigos me hacían con la mano así, montoncitos, me decían, ¿de dónde salió? ¿Quién es? Y yo ni bola, ¿viste? Y bueno, cuestión que tipo, 4 y media, 5 menos cuartos, le pregunto dónde vivía. Me dijo que vivía en Padua. Y si quería que la alcanzara con el auto, me dijo que sí. Pero no era de mantener un diálogo, ¿viste? Era media verduga. Viste, medio que me gastaba. Se reía de manera exagerada. Pero bueno, estaba buena. Fuimos a la casa, entramos. Bueno, a ver, sin dar demasiados detalles, empezamos a tener relaciones. Y en una pared me dice, mirá, me dice, mi exnovio o mi novio, que yo estoy peleada, dice, es policía. Y él tiene las llaves, dice, capaz que se me aparece acá, y dice, ¿vos qué haces? Y yo me quedé de lado cuando me dijo así. Le digo, mirá, le digo, nada, no sé qué hago. Le digo, me voy, ¿viste? Y por dentro pensé, bueno, acá la hago corta y toco de acá porque esto no me lo dijo antes, acá se va a complicar. Bueno, la cuestión, que en un tiro la piba estaba arriba mío, estábamos teniendo sexo, lo más bien, y de la nada saca un machete, tipo de policía, pero no era de goma, era de madera, todo tallado, no me lo olvido más. Y me dice, yo a mi novio le doy con esto, dice, y se entró a cagar de la risa. Y yo de un movimiento, hice un movimiento que la hice volar a la punta de la cama, ¿viste? A los pies del lado de la cama, ¿viste? Voló la mina. Y se entró a cagar de la risa, pero ya era de una manera que rozaba lo histérico, ¿viste? La manera en que se reía. Me he visto, imaginate cómo me vestí, me dice, ya es tarde para que te vayas. Y se sigue matando de la risa. La cuestión, te la hago corta, que sin decirle chau, salí a lo que era el comedor de ella, le pegué una patada a la puerta que daba la calle, que era una puerta vieja de madera, reseca, que yo sabía que de una patada se le iba a tirar a la mierda. La cuestión que la puerta la abro, me subo al auto y me voy. En síntesis, no sé qué intenciones tendría la piba, pero yo esa semana soñé que me despertaba en un cementerio todos los días, todas las noches soñaba lo mismo. Me despertaba en un cementerio y alguien me corría, pero desde arriba me corría. Yo corría y miraba para arriba y era la risa de esta piba. Esa risa sarcástica. Y nada, lo soñé como cuatro días seguidos y me fui a una iglesia, hablé con un sacerdote y le conté, yo me moría de vergüenza. El sacerdote me dijo, bueno, vamos a rezar juntos, a ver, rezar, sí, le digo, yo soy católico, vamos a rezar juntos y me dio una estampita y me dijo que esté tranquilo que no me va a pasar más y la verdad que no me pasó más. Bueno, espero que te sirva una anécdota y escuché el programa todas las noches. WhatsApp 11-2784-1073. Gracias, loco. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Buenas noches. Hola, bien, ¿cómo te llamas? Lucas, Héctor, me llamo Lucas. Hola, Lucas. Hablamos hace un tiempo cuando estabas en otra, antes de estar en la pop. Ah, bueno, bueno, bienvenido, Lucas, te escuchamos ahora. Vale, mira, te cuento dos historias así de rápido. una fue hace poco una fue hace poco que me robaron el celular y la billetera, ¿viste? Yo transporto combustible para Shell en Mar del Plata y me abrieron el camión y estuve una semana sin celu. Y con lo que estaba hablando con respecto a las sensaciones, que habló el muchacho que salió hace un rato, yo estaba en Mar del Plata, bueno, en comunicado totalmente y llamando desde donde podía. Y en una tuve una angustia, ¿viste? Así como en el, ¿viste? Cuando estás angustiado así de repente, digamos, que uno que te das cuenta y cuando me comuniqué con mi viejo había chocado el auto de mi hermana, el auto de él. Ah, mi hermana, ¿viste? Y lo rompió todo. No se hizo nada, pero el auto lo rompió todo. Y fue justamente en ese mismo momento porque yo estaba así, digamos, ¿viste? Que tuve como como una sensación de que algo no estaba bien. Y nada, eso por el tema de la premonición, esa especie de telepatía. Che, gracias por compartirlo. Vale, dale, nos vemos. Un abrazo grande. Chau, chau. Vamos en vivo hasta las 12 de la noche. Bienvenidos a los que llegan ahora en la recta final de este super lunes 25 de abril del 2022. Para hablar en vivo conmigo en estos últimos minutos, la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y mandala al WhatsApp para normal 11 27 84 1073 o en un audio de WhatsApp. Audios de WhatsApp de dos o tres minutitos, mandalos también. Che, si en estos días te llaman de Ivope o te envían por correo electrónico la encuesta de audiencia, por favor, respondela. tenés que decir que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop Radio 115. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche todo el mundo escuchando la Pop 115. Héctor, Cristian en Montegrande, elaborando la línea 501, escuchando a full. Saludos para Nati, Valentino y Fabricio. Son muy picantes, amigos, la están rompiendo. Pablo en Córdoba. Héctor, soy de Salta. Te escucho siempre. Buenísimo el programa. Rodrigo en Floresta. Héctor, Comando Moreno presente. Héctor, soy Juan. Florencio Varela. Héctor, soy Virginia de Chacomus. Te escuchamos todas las noches con mis hijos Ornesari y Benja. Te descubrió mi marido una noche volviendo de viaje. Ya se nos hizo un vicio tu programa. Héctor, de día es el programa. Hola, Héctor. Saludos desde Pueblo. Esther, felicitaciones por el programa para todos. Hola, Héctor. Ahora sos Topa, me dice. Sos un genio. Me encantaría saludarte un día, Sergio, que se sepas. Héctor, si quieren saludar un día, recuerden que el sábado 7 de mayo voy a estar en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, 7 de mayo a las 7 de la tarde voy a estar firmando mi libro. Héctor, soy Marcela de Verazategui. Te escucho todos los días. Ahora desde mi trabajo de vigilancia en Núñez. Casualmente ayer tomé un taxi en la estación de Verazategui e iba escuchando la radio. Son unos genios. Me encanta el programa. Historias que llegan. Historias reales. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Buena noche. Muy buena la radio. Paso a contar mi historia. Un día que le sucedió a mi colega camionero que lo creí porque lo vi asustado y resulta que una vuelta íbamos en grupo en cinco camiones para arriba, para la frontera, para la Quiaca, en un pueblito que se llama Azul Pampa. Hay dos, tres, tres casitas, ¿no? Cuatro casitas, bueno, se llama así el lugarcito ese. y había un puente caído que sí o sí tiene que pasar el desvío y de ahí, bueno, resulta que el tipo, bueno, nosotros nos fuimos y él paró al baño. Como pasan todos despacio, bueno, él se quedó ya que aprovechó para parar y ir al baño. Y cuando ya se sube de nuevo a la cabina y al lado del río de la puerta de la acompañante ve y abre la puerta y se sube y siente un olor a azufre y cuando ya hace el segundo escalón ve una mujer en sombra así de riojo ve un cuerpo a una mujer se ve sentada ahí en el asiento de la acompañante y estaba en medio de la nada, obviamente, en medio de la nada un puente caído que estaba ahí sobre la ruta nacional y obligadamente tenía que subir ¿dónde iba a disparar? Si está en medio del desierto no hay nada. Subió y sentí ese olor a azufre fuerte y de ahí bueno, lo único que él agarró y empezó a rezar y la mujer le habló le dijo que le llevara le dijo dos palabras nomás dijo que le lleve y le lleve y bueno, ahí mi compañero agarró dice que siguió un par de kilómetros nomás de 10 kilómetros siguió bueno, y cuando en medio de la nada le dijo que acá me quedo y al frente de cuando se quedó esta mujer hay un cementerio viejísimo reabandonado allá en el cementerio no hay más de 20 cruces era de veces que era de alguna gente antigua que ya llegando allá antes llega a tres cruces y agarró se bajó la mujer normal como una persona pero no se veía el rostro nada todo tapado hacia oscuridad era de noche se bajó y cerró la puerta normal y cuando siguió y le empezó a salir sangre de la nariz empezó a a sentir se lo pararon los pelos se lo pararon de los vellos de la piel de los brazos de todo y empezó a salir sangre la nariz y él iba despacio y llegó hasta donde estábamos nosotros y dice que que no empezó a contar que nos retaba porque lo dejamos no saben lo que me pasó y nosotros no lo creíamos y bueno ahí agarró y yo sí lo creí porque había un comentario y cuento se comenta digamos y el tipo estaba así todo asustado con otra cara pálido llego ahí todo blanco que me pasó esto esto y sí hay un cementerio abandonado ahí en esa parte donde se bajó la mujer impresionante bueno pero nunca me pasó bien y ahí son cosas que pasan y esa es mi historia estás en la pop escuchando a Héctor Rossi gracias loco a todos y a todas por sus historias paranormales quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches soy Carla de Lomas de Zamora hola Carla bienvenida te escuchamos si yo quería preguntarle a Antonio porque hace 6 años que o sea mi papá falleció hace 6 años yo estaba embarazada o sea estaba en un estado muy sensible y sabes que no pude llorarlo estaba en el velorio y no podía llorarlo y ya pasaron 6 años y siempre estoy que voy a ir a verlo al cementerio y sabes que siempre se interpone algo ¿te interrumpe algo el viaje? no 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 siempre o sea planifico para ir y nunca puedo ir ah mira y no sé por qué no entiendo por qué ves yo lo he soñado muchísimas veces es más en uno de los sueños he sentido el abrazo de él he escuchado como él me decía no te preocupes yo te estoy cuidando va a salir todo bien y después de ese sueño salió la planificación de mi operación para curarme y la doctora la misma neuróloga me dice tenés que ir a verlo me hice el tatuaje de él en el pecho y la neuróloga me dice Ana mostrárselo y nunca puedo ir Dios mío hay una energía que frena eso que frena como ese encuentro y quería saber por qué bueno se lo voy a preguntar a Antonio se lo vamos a preguntar yo estoy a dos semanas de operarme y todavía no puedo ir lo que él más quería en la vida era que yo me operara y me curara y no puedo ir nunca puedo llegar nunca puedo o sea mamá también me dice anda fíjate cómo está porque ya lo van a sacar fíjate 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 y nunca puedo ir bueno se lo voy a preguntar Antonio ¿te quedás escuchando? sí sí estamos acá en casa con mi marido y mis nenas te escuchamos todas las noches ellas son súper fan de de la noche paranormal y es más ellas me dijeron mamá llama y pregunta qué genias ¿cómo se llaman? Luján y Lourdes Luján y Lourdes bueno un beso para todos ustedes y gracias por escuchar y en un rato Antonio seguramente va a darte una respuesta te mando un abrazo dale abrazo gracias chau chau bueno mañana en realidad martes lo vamos a tener Antonio pero lo podemos cortar esto de la cinta testigo para mostrarle a él dale me encanta que tantos chicos chicos y chicas ¿no? niños, niñas escuchen el programa con sus familias hace un ratito leí un mensaje que me mandaban a mi instagram en arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok me pueden seguir me pueden seguir en instagram también ah, recuerden abro paréntesis que voy a sortear la netbook paranormal se viene el sorteo de la netbook paranormal en mi instagram para participar tenés que seguirme así no te perdes nada del sorteo síganme todos y todas en arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok decía leí un mensaje en instagram de alguien que me decía que los nietos se suben a la camioneta 7, 8, 9, 10 años y todos le piden pone la noche paranormal y van en el viaje escuchando la noche paranormal me encantaría que me manden videitos con los chicos que estén escuchando la radio en esta nochecita de lunes 25 de abril en esta recta final si están despiertos hasta esta hora manden su mensaje 11 27 84 10 73 hola que tal mi nombre es patricio de villarugano bueno mi historia paranormal es en una noche de verano estaba escuchando música en mi radio que está a una distancia bastante considerable de la cama y bueno a eso de las 12 y media de la noche pasada más o menos se cae el control remoto de la radio y al mismo tiempo que se cae el control remoto se apaga la radio la vuelvo a enchufar y se enciende y se apaga constantemente con la radio desenchufada bueno esa es mi experiencia paranormal lo cual me asustó mucho en el momento porque estaba la radio totalmente desenchufada y apagada sin pilas esto volvió a suceder una hora y media después la enchufé de vuelta y ahí se volvió a apagar pero bueno en ese momento digamos que fue como mi experiencia paranormal que viví ese jueves a la noche que volví de trabajar bueno les mando un beso muy grande y muy bueno el programa saludos whatsapp 11 2784 1073 héctor cómo te va mi nombre es mauro empecé a escuchar el programa el viernes gracias a mi compañero de trabajo hoy estaba revisando el facebook de mi mujer que falleció de cáncer en junio de 2011 viendo fotos y recuerdos en un momento me detengo que la última publicación un cambio de perfil de la cuenta con fecha en el 2012 me quedé helado la contraseña de su cuenta no la tiene nadie así que no encuentro explicación por el momento y hoy en mi segundo programa te lo cuento ella murió el 11 de junio de 2011 creo que habría que hacer un especial o ya los invito a mandar historias paranormales relacionadas a redes sociales alguien que murió y que su red social siguió funcionando o respondió un mensaje o aparece el visto de una publicación movimientos paranormales en redes sociales ¿viviste algo vos parecido? 11 27 84 1073 mandamela en audio 11 27 84 1073 con estas historias yo les propongo salir del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 1073 la noche paranormal hace la corta cordobés bueno no hay nada mejor que un cordobés contando historias que eran contrátenlo por favor hola Héctor hola me encanta tu programa es fascinante esa yo no tengo ninguna historia para contar o no recuerdo pero resulta que hace dos años soy tiktoker y últimamente se me ha dado por hacer videos de suspenso algo terroríficos te acabo de mandar dos videos y realmente me encanta hasta estaba pensando armar un perfil solo con videos así de terror suspenso que bueno en blanco y negro felicitaciones un beso enorme gracias Héctor como todos los martes y jueves como hace muchos años los cornudos se merecen una noche de Héctor Rossi bueno esperen un cachillo Héctor como estás bien loco bueno la verdad te hablé por instagram y contaba que yo tenía una historia y tengo un video sobre algo que pasa en un colegio que estamos refaccionando lo leyeron y nunca me contestaron nada es una pena pero bueno me gusta la radio la trato de escuchar todas las noches mandale igual chabón que estabas en la pop anteriormente después por Vivana así que abrazo Facu de Zona Norte San Fernando dale Facu perdoname no soy garca pero me llegan un montón de mensajes y ahora como estoy hasta las rebolas de cosas ustedes no esperen que yo les responda hola o sea yo veo todo pero a veces no tengo el tiempo de escribir pero si tenés el material decime Héctor te mando el material y mandalo de una que yo cuando lo veo después te respondo seguramente vi el mensaje pero como no me mandaste el material yo no entablo un diálogo de hola estás si bien vos no tengo el tiempo para toda esa idea y vuelta es hola Héctor toma pum manda el material que yo te aseguro que lo vemos lo vemos y lo ponemos al aire que dicen por ahí me mando mensaje Héctor Rossi diciendo que cuente la historia toda la historia que va a pasar por la radio ¿qué? Héctor ayer puse vivo dos puntos y bueno no me di cuenta y como estaba re cansado me dormí escuchando la radio Héctor querido te habla Héctor de Catán Tocayo ¿dónde está Elvira? acá estoy querido pero me tienen amordazada bueno lo que pasa es que el programa viró para este lado cuando vuelva la FONO vuelve usted lo único que espero que los que están escuchando los televidentes los oyentes televidentes que tengan dos dedos de frente y un dedo de ano cualquier cosa que tengan dos dedos de frente y pidan por mí porque la verdad si ustedes no me ponen al aire me voy a morir no para tanto no estoy mintiendo ah bien como le conozco la felicidad y saqué la ficha si adelante parece que le cargaron créditos hoy a esta señora en el celular madre querida apúrese doña apúrese parece que el golpe le hizo efecto no quieren a nadie loco acá hay que preguntarle a ese chico si es verdad hacerle una llamada y que te confirme si es verdad que es un lobisón de repente si es el séptimo hijo que se transforme en vivo un abrazo todo si porque la verdad que llama la atención una entrevista estaría buenísimo y si boludo pero no nos ha extendido el otro día el chabón el lobisón está remoda yo tengo un amigo que Alejandro Cor tuvo un encuentro cercano con un lobisón en serio así que si querés mandame un mensaje para que yo lo pueda contar al aire algún día de estos así que bueno mi mamá también tiene un historio también si querés mandame un mensaje para que yo lo pueda contar dale loco ¿quién llegó a las 12 de la noche? llegué a las 12 Héctor en el día de mi cumpleaños vamos por más paranormal vamos hola Héctor hola chiquis dale que nos vamos si que te pasó llego de trabajar me acuesto y escucho ruido ruido de una mujer gritando me acerco a la cocina que no veo a mi suegra chando no sabés qué cagazo que me peguen es fea bueno Héctor seguí así con el programa siempre escuchándote a ver cuándo un proyecto de televisión bueno para de poquito a poquito ya estoy grabando ya grabé de hecho los nuevos episodios para C5N Paranormal www.c5n.com ahí pueden ver nuevos episodios paranormales che recuerden que este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de YouTube que es Héctor Locutor metete en YouTube Héctor Locutor apriete el botón de suscripción y podés hacer maratón de la noche paranormal cuando quieras escuchar los programas viejos las historias centrales todo está en mi canal de YouTube totalmente gratis eh suscríbete en Héctor Locutor Héctor Locutor mi canal de YouTube y obviamente pueden ayudarnos si se meten ahora en el WhatsApp paranormal en el 11 27 84 1073 vas a la foto de perfil de nuestro WhatsApp captura de pantalla de la foto de perfil y la pones de estado en tu WhatsApp ok para que toda tu gente sepa que estás escuchando la pop si no la reenvías a tus grupos de WhatsApp y a tus contactos de WhatsApp y les pedís a ellos que hagan lo mismo que tú y les pedís a ese es un chías es un chías que la gente que la gente es un chías que la gente Gracias. 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 Gracias.